Mucha TAC TAC DUCKER Todos quieren hacer un programa, todos quieren siempre figurar Todos quieren hacer dinerito, para ser siempre de lo peor Deja, inflashar, esto se hace porque te gusta Hay que gozar si un podcast queres hacer Este es un TAC TAC DUCKER Lo hacemos para vos Un podcast simplón, con algo de humildad Aunque le vivimos muy mal Lo hacemos de corazón Cucha TAC TAC DUCKER Cucha TAC TAC DUCKER Cucha TAC TAC DUCKER Cucha TAC TAC DUCKER Más de una vez lo nombré en nuestras charlas triviales en el programa Su influencia dentro de mi vida Y la de muchos artistas marciales más Lo han dejado en el pedestal de las figuras del mundo de las artes marciales Así es, niños y niñas, hoy vamos a hablar 100% de Bruce Lee Yo soy Shingo y vivo en Neuquén y estoy acá con mi compañero de podcast Zaki, desde Córdoba City, capital del Fernay y el Cuarteto Papá Buenas noches, actualmente la toma ¿Cómo andan? ¿Cómo bailan? ¿Qué cantan? ¿Tiran patadas? Obviamente que tiramos patadas Todo el día, toda hora 24 a 7, papá Pues hace mucho que no hace 24 a 7 Como si hiciera falta Como si hiciera falta Bueno, lo que voy a hacer hoy es un recuento Que espero no irme a Disney Porque puede llegar a pasar Es un tema del cual me he venido nutriendo desde que soy muy chico Que es la vida y obra Del actor, filósofo y artimarcialista El señor Bruce Lee También conocido como Jung Van Lee en China Como es su nombre original Este muchacho Que todo el mundo sabe muy bien que es chino Pero que nació originalmente ¿Sabés dónde se nació? No En San Francisco En el barrio chino Porque el papá de Bruce Lee Era un actor y comediante De aquella época en China Y estaba de gira Justamente por Estados Unidos Con la señora O sea que sería medio chino alquilado Claro, sí Y más o menos Porque la mamá de Bruce Lee Es mestiza Es alemano-cantonés Una mezcla media rara O sea que es chino 75% Claro, yo diría un 60% O sea, es un 50% chino Un 10% estadounidense Y un 70% alemán Como digo Nació el 27 de noviembre de 1940 En Chinatown de San Francisco A las 8 de la mañana A la hora Y en el año del dragón Lo cual se tiene Como un buen presagio Siempre en el nacimiento de un bebé Como dije Su padre era un actor llamado Li Hoi Chuen Que en China El apellido siempre se pronuncia Primero antes que el nombre Y su madre que era Grace Ho Como digo, era una mestiza Medio alemana-china Un par de meses Luego del nacimiento De Jun Fan Li Que Obviamente todos conocemos Como Bruce Lee Y mucha gente se debe Confundir Pensando que ese fue su nombre Artístico una vez que Empezó a hacer películas Pero no es así En realidad El fue nombrado Bruce En su acta de nacimiento Por la enfermera Maria Glover Una mujer afroamericana Que fue la que Le llenó los papeles Después del parto En el hospital Porque para evitar Problemas y confusiones En el acta de nacimiento Cuando él quisiera Reclamar su Ciudadanía 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 Norteamericana Lo dijo mal Lo dije mal Cuando quisiera Reclamar la ciudadanía Norteamericana Para que no se confundieran Por cómo se escribe Y cómo es el tema De los nombres en chino Le puso su nombre Claro En occidental Que es Bruce Como digo Un par de meses después De eso Le llega una carta Al padre Que le dice Que no se vaya a China Porque estaban En plena Ocupación japonesa Esto es Post Segunda Guerra Mundial Acuérdense Que Japón estaba en la época Uniéndose con Alemania Empezó a invadir China Y estaba todo muy turbio Por allá Sin embargo El padre Hyo Chuan Y dijo No Nos volvemos Porque tres de sus hermanos Todavía estaban Viviendo en China Sus otros tres hijos Estaban viviendo en China Y no los podía dejar Allá abandonados A la suerte de ellos Es así Que Bruce Se va con toda la familia Haciendo un bebé Y crece Viviendo en una casa Muy chica Porque más allá De que el padre Fuera actor Un actor sobre todo Muy conocido Los actores en China Ganaban muy poca guita O sea No se hacía plata Haciendo actor Y eso Que el padre Filmaba fácil Tres películas por año No se hacía buena guita Entonces Vivían en un departamentito De dos habitaciones Justo Enfrente De una toma Militar japonesa O sea Estaban ellos Y tenían los militares Ponjas en frente Y Bruce Lee De tan solo Tres añitos Se les iba Enfrente a la reja Y les levantaban Los puños Como diciendo Vení puto Vení que te voy A cagar a palo Y la madre cuenta Que cuando Que a esa misma edad Se trepaba Al techo Y cuando pasaban Los casas Japoneses Que aterrizaban Porque era como Una base Les tirabas Con de todo Porque los quería Bajar a toscasos Ya Depende Explicar a la gente Nueva Que es una tosca Una tosca Es una piedra Señores Si no entendieron Quería bajar a piedrazos O con lo que tuviera Ya de chico Siempre fue Un tipo Un pibe barrero O sea Siempre fue De imponerse Violentamente Contra la opresión Ya maullaba fuerte A esa edad Y seguramente Seguramente Desde ese momento Hacía los ataques Eso que parece Que le está agarrando Un epilepsia Y si Lo tiene que haber Entrenado muchos años Porque para llegar Al nivel que llegó En las películas Que ya eran viejas Para nosotros No es muy Como se dice Muy Muy loco Que haya arrancado De tan chico Algo que mucha gente Cree saber Si no estudiaron mucho Es que Bruce Lee Solamente tiene Cinco películas Y algunas participaciones En Estados Unidos Pero en realidad Bruce Lee Empezó a actuar en el cine A los seis años Porque como dije El padre era actor Y si bien Ya lo había metido En alguna que otra Película de chico Haciendo algún papel Muy chiquito A los seis ya le dieron Su primer papel Con diálogos Esta película fue De Beard of Mankind Generalmente los papeles De Bruce En esas películas Donde era muy chico Era de Pandillero Pendejo guardero Muy a lo que Él era En general Y Ya en esa época En China Era muy conocido Porque las películas Como te digo Se filmaban muchas Por año Antes de irse a vivir En Estados Unidos Filmó más de 18 películas Bajo el nombre De Li Xianlong Que podría traducirse Básicamente como El pequeño dragón El tema es que Bruce Siendo muy chico Siempre se metía En kilómetros O sea Siempre fue un pibe Bardero Pero no un pibe Bardero que iba Y boludeaba al resto Sino que era un pibe Que se hacía valer Hay una anécdota Que cuenta Que había un Un bully En la escuela Que los Reventaba A todos los pibitos Para sacar la guita Del almuerzo Y un día Lo agarra a Bruce Y le dice A vos también Estrellita de cine Te voy a sacar Toda la plata Que tengas Y le dijo Bruce Bueno Está bien Pero vamos al baño Así lo arreglamos Ahí No quiero que nos vean Bueno Entran al baño Y de una Bruce Pela una faca O un cuchillo Y se lo pone Y se lo pone En la garganta Lo hace desvestirse Al bully Y lo hace salir En bolas De la De la escuela Esto con tan solo 12 años Con tan solo 12 años Hace eso Y de ahí Ya empezó A tener problemas No, esto Miento Ahí no Ahí tenía Peor Ahí tenía 8 años Eso en la escuela Primaria A los 12 años Entra a una escuela Secundaria De Estas Escuelas Católicas Que se empezaron a hacer Muy 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 comunes En China Y arranca Y a los 2 o 3 días Ya se entra a cagar Atrompada con un par de pibes Porque eran Escuelas mixtas Donde iban alumnos Del Reino Unido Que estaban Viviendo en En China Y siempre lo bardeaban Por ser chino O que sea Los chabones vivían en China Y bardeaban a los mismos chinos Pues eran así de forro Entonces se la pasaba A las piñas Claro El padre Para tratar de enseñarle Un poco de autocontrol Y de El legado De las artes marciales Le empezó a enseñar Tai Chi Todos conocemos el Tai Chi Ese arte marcial Lento Aburrido Que hacen todos los viejos En los parques En todas las películas Que hayan visto De Estados Unidos Lo que sea Siempre hay viejos Haciendo Tai Chi En 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 las plazas Entonces Bruce dijo No Esto es Esto es Una pija No quiero hacer esto Entonces Él se conoce Con un compañero De la De la escuela Que le dice Que al que siempre lo veía Que nunca perdió una pelea Y le dice Vos que arte marcial practicas Y él le dice Mira Yo lo que hago es Winchun Ya hablamos de Winchun Varias veces Es el arte marcial Que creo Que empezó a popular Yip Man Conocido las películas De Donnie Shanks Es el chabón que tira Las piñas de martillo A la cara Ya Hablé muchísimo De ese En un informe anterior Pero siempre Está el tema De que Bruce Lee aprendió Directamente de él Y eso es Un poco verdad Y un poco mentira Porque si Él estuvo bajo la tutela De Yip Man En Hong Kong Estudiando Pero es como Cuando vos vas a un instituto Vos vas a un instituto Grande Con años De entre De ¿Cómo se dice? Con años ya De trayectoria Y no te da clases El maestro De toda la escuela Generalmente El que te da clases Es algún Instructor Acreditado En este caso Quien realmente Le dio Esta mesa Está haciendo Un montón de ruido El que realmente Le dio Su mayor Part Mayor cantidad De entrenamiento A Bruce Lee Fue Wong Shun Leong Que es uno De los tantos Que creó Una rama Más del Wing Chun Y él fue el que Básicamente Entrenó a Bruce Lee La mayor parte De tiempo Obviamente estaba Bajo la tutela De Yip Man Él iba Corregía Pero quien Le enseñaba Por lo general Era él Esto lo único Que hizo Fue acrecentar Sus ganas Por seguir Cagándose a trompada En la calle Es así que Por lo general Tenía muchas peleas Muy Muy seguidas En la escuela Afuera Pero También Le dio la oportunidad De poder medirse En el campo Del boxeo Siendo campeón De la escuela A la que estaba yendo Ganándole A un inglés En En el último En la última pelea Fueron tres peleas No hay registro Fílmico De eso ¿Verdad? De eso no hay registro Fílmico Pero si está escrito O sea Ese torneo Realmente pasó Y No, no Más vale Que pasó No Si lo creo No, no Esa época Olvídate Que filmar Sabes lo que costaba Ese tipo de cosas Es uno de los grandes Misterios con Bruce Lee Ahí Prácticamente no hay nada Filmado de él Peleas reales Peleas de torneos Y esas cosas Hay muy poco Igual No era un tipo Que participara mucho En torneos Tampoco Algo que también Le gustaba mucho Obviamente Aparte de actuar Que seguía siendo Su segunda carrera A la escuela Le daba muy poca bola Bien estereotipo Del pendenciero Copado Que no le gusta la escuela Y le gusta hacer las artes Bueno Ese es Lo que era Bruce Lee De joven Por lo cual Le iba bastante mal a la escuela Pero No tenía ningún problema En el momento de actuar Incluso Con los horarios Que se actúa en China Porque allá en China Imaginate Es un quilombo De gente Entonces se filma de noche Entonces por ahí Le caían a las 2 de la mañana Al padre Para llevarlos a actuar Y él salía Chocho a actuar A la vez También le gustaba mucho Bailar Al punto de que Empezó a estudiar danza Y en 1959 No En 1958 Se coronó campeón De Cha 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 En Hong Kong De Cha 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 Ya va moviendo las patas De aquí para Cha Me lo reimagino Haciendo el paso De Cha 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 Bueno Cha 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 Algo muy gracioso Es que En la Porquería de serie Que hicieron Hace un par de años En una serie Cantonesa De Bruce Lee El primer episodio Es él Yendo a un torneo Cha 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 Y baja Con todo un traje Así con voladitos Es muy ridículo Esa telenovela De Bruce Lee De 50 episodios Es muy muy loca Ya llegando al año 1959 Bruce llegaba A los 18 añitos Y el padre Se estaba empezando A preocupar Y sobre todo Su madre De la cantidad De peleas Que estaba teniendo Había tenido Un enfrentamiento Muy jodido En el cual Le había roto la cara A un estudiante De Choy Lee Fat Que es el arte marcial Que practico yo Y le Dijeron Le dijo a la policía local Al padre Mira Si lo enganchamos No peleando Te lo vamos a meter En cana El padre Tanto él Como la madre Tenían miedo De que Terminara en cana O terminara siendo Reclutado Para las triadas Chinas Ahí había muchas bandas Más jodido Que la mierda Si Bruce Se peleaba con todos Y había tenido problemas En los cuales Defendiendo un amigo Terminó peleando Peleando y ganándole A tipos de la triada China Y eso te genera Un doble problema Claro Toda la vida De él fue Muy muy Dependenciero Así que Sin terminar La secundaria Y con tan solo 100 dólares Que le dio el padre Lo mete En un En un barco Y lo manda Para Estados Unidos A estudiar Y trabajar Y tratar De alejarlo De todos los problemas Que podía llegar A generarle Estar Ahí en Hong Kong La cosa que Bueno En el viaje Lo mandan Obviamente Va en clase Hiper Mega baja Porque no tiene un mango Porque como digo Los actores allá Podían ser famosos Pero no tenían un peso Pero el tipo Que hace rápidamente Se chamulla Un par de De primera Y como él era Instructor de baile Se va Y se hace Todo el viaje En primera clase Dando clase De cha 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 Y encima Cobrando guita ¿Por qué? Porque era un capo De la vida Y la tenía Re clara Siempre tuve Esa actitud De ser un tipo Que se adaptaba A las situaciones Y sabía sacarle El máximo provecho De todo Es una filosofía Que siempre Llegó adelante En su vida Y en las artes marciales Bueno Apenas llega Se establece En la ciudad De Seattle Y empieza a trabajar En el restaurante De una amiga De la familia Llamada Ruby Chau Y mientras Trabajaba Ahí Terminó Los estudios Secundarios En un año Ya para 1960 Él ya había terminado La secundaria Hizo todo el papeleo Se hizo la ciudadanía Americana Porque como te dije Él nació ahí Así que Podía Tranquilamente Quedarse como Ciudadano Norteamericano Pero una vez Que terminó Sus estudios Secundarios Empezó La universidad Donde estudió Filosofía Drama Y psicología Estudiaba las tres carreras No se graduó De ninguna Pero Le daba más A las tres El problema Por el cual No se terminó De graduar Es que Cuando él empezó Obviamente No tenía un peso Por hobby Le empezó a dar Clases De Winchun A sus compañeros Se juntaban En Patios En plazas En algún Algún que otro ¿Cómo se dice? Algún que otro Garage vacío Y él le daba clases De Winchun Es así que Entre 1961 Y 1964 Su día se dividió En eso Entre tratar De estudiar En la universidad Y terminar su carrera Y a la vez Quedaba clases De a poco Comienza A generar Más alumnos Los compañeros Le dicen Mirá Te estás cagando De hambre Armate un instituto Y te pagamos Y te pagamos Porque tenés que vivir De esto Es así que Fundá El instituto Shunfang Shunfang Kung Fu Del cual A finales Del 67 Llegó a tener Hasta 3 gimnasios En Seattle Los Ángeles Y Bueno me acuerdo De la otra ciudad En todos esos años Que él estuvo Entrenando Y dando clases Conoció Muchísima gente Entre ellos Una rubia De un metro 72 73 O sea que era Más alta que él Que estaba Más rica Que un Pollo Que come pollo Con la mano Llamada Linda Emery Cadwell Con la que Obviamente Bruce ni lerdo Ni perezoso Agarra y Se la agarra Para él Es así que Después de pasar Una relación Bastante complicada Porque los padres De ella no querían Que estuviera con él Porque era chino Porque el racismo Y la pinchila Se terminan Cazando Y en 1995 Nace Brandon Lee Y Bruce Por primera vez Comienza las primeras Audiciones en Hollywood Estas audiciones Se las dan Porque justamente En el 64 Él había dado Una demostración En un torneo De karate Y habían visto Las habilidades En este De este torneo De karate Se pueden encontrar Filmaciones Igual que el De la audición Y es en el cual Se puede ver El famoso golpe De una pulgada O también En el momento De que está peleando Hay un negro Con un afro gigante Que es un cinturón negro Y Bruce le dice Te voy a tirar el brazo Trata de agarrarlo Y vos ves que Bruce Lee Tira la mano Y el negro Siempre queda con la mano En el aire Y nunca se la puede agarrar El otro Entra La piña Sale Y el negro Recién Tira la mano Para agarrársela Todo eso Lo pueden encontrar En Youtube Hay bocha De cosas De cosas para que vean Como digo En este torneo Donde él dio La demostración Lo abrió Un estilista De Hollywood Que era Estilista De mucha gente Entre ellos Un productor De la Fox Habla Le comenta Y es así Que Este productor Lo llama Para hacer Una audición La audición La pueden buscar En internet Es una Donde él se ve Con un traje Un peinado Muy de la época Muy casquito Digamos Y hay un viejo Y le están haciendo Preguntas Y le dicen Ponerte de costado De perfil Está muy buena Sobre todo Porque viene una parte Donde le dicen Vos practicás Primero le dicen Que lo muestren Algo del teatro chino Que él obviamente Sabía por su carrera De actor en China Y después le dicen Mostraros algo de Kung Fu Y lo ponen a un viejo Un viejo Pero viejo Pansón Y el cagazo Que le da al viejo Cuando Bruce Lee Empieza a hacer Mirá Esto es un golpe así Y se los tira Obviamente No le pega Pero el viejo Ve que la mano Le pasa por la cara Y lo despeina ¿Viste? Le tira patadas A la entrepierna Le tira patadas A la cabeza Todas controladas Pero A una velocidad Increíble Y el viejo Está duro Y todo el mundo Lo gasta El viejo Esa filmación Está buenísima Busquenla Busquen Audición Bruce Lee 1965 Y la van a encontrar Esta audición La hicieron Para ver Si lo podían Meter a una serie De televisión Que lamentablemente No se llevó a cabo Porque este mismo Productor de la Fox Empezó a producir Batman La serie Que todos Conocimos Con Adam West La serie De Batman Empezó a ir tan bien Que decidieron Hacer algo similar Y es así Que el mismo año 1966 Se produce Se estrena El avispón verde Vamos Todos conocen La serie Un editor De un diario Que quiere hacer El bien Poniéndose Un traje Un sobre todo Es un sobre todo Verde Un coso Un sombrerito verde Y unas antifaces Tuve una Paupir No se A mi me gustó Algunos deben decir Que es malísima Pero a mi me gustó Mucho una Una remake Hecha con Seth Robben En el 2010 2010 2010 A mi me gustó No es mala No es mala Mucha gente La hizo muy mierda Bueno Esta película De la Abispón verde Esta serie De la Abispón verde Es muy conocida Obviamente Por ser el debut De Bruce Lee En la pantalla chica Interpretando a Kato Un personaje Casi O tan Icónico Como el mismo Bruce Lee Porque Si bien Bruce Lee Es el personaje Y además Kato es como Otra entidad Aparte Porque el traje El gorro De chofer Y el antifaz Es muy Muy De 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 un personaje Como apartes Es otra cosa Si porque También era un Psychic Que parecía Que no iba a hacer Nada Pero cuando le tocaba El turno Hacía de todo Y era bastante Interesante Muy interesante Se la recontrabancaba Como para hacer Segundo Claro Aparte Para hacer el año 66 Ver un tipo Haciendo artes marciales Como las que hacía Bruce Lee Era Muy raro O sea Eso no se veía En ningún lado El arte marcial Que vos veías En el 66 Eran los karate Chopa la nuca Eran cosas Totalmente estúpidas Y Bruce Lee Te tiraba patadas Y giros a la cabeza No No se explicaba Lamentablemente La serie No sobrevive Más de un año Más allá De los intentos Persistentes Por el producto De mantenerla al aire Lo cual llevó A que se creara Un crossover Entre Batman Y el avispón verde Que todos vimos De chicos Que originalmente En el guion Decía que Robin Le tenía que ganar A Kato Y dicen que Bruce Lee Se chivó tanto Pero tanto Que estaba todo el día Refunfuniando Porque no iba a ganar Robin Que no podía ser Que le ganara Robin Pero bueno Al final Lo terminaron dejando En un empate Para que nadie Ni los fans De los dos shows No se enojaran Y era ridículo Y era ridículo Que ganara Robin No porque Robin No se la van Sino porque Era Woodward Y el Robin De esa serie Juega un papel Ridículo Era muy Enclenque Muy alfeñique Si por más que Bruce Lee Fuera petiso Tenía otra impronta Vos los veía parados Uno del otro Y intimidaba Mucho más Kato Pero como digo En el 67 Ya la serie Termina siendo Cancelada Y en esta misma época Bruce Lee Empieza a Modificar Lo que él enseñaba Porque en los Institutos De Jun Fan Enseñaba Básicamente Wing Chun Pero A través De los estudios De filosofía Estudios del cuerpo Estudio del arte Marcial en sí Estudio lo que él Considera Su filosofía De vida Que es la de Ser vos siempre Sinceramente Hacia afuera Se da cuenta Que El arte marcial Tenía que ser encarado De otra forma Y es así que crea El Jeet Kune Do El Jeet Kune Do Si bien él lo Retrató como un arte marcial En realidad Es algo más Es una forma De vida El tipo estaba al pedido Se levantaba un día Y decía Hoy voy a crear Un arte marcial nuevo Porque era así De groso No En realidad Lo que pasa es que El Jeet Kune Do La base fundamental Es la siguiente No es que vos Vas a aprender Un arte marcial Con un montón De estilos Que te van a servir Para defenderte En la vida Segundo La base De eso Era que Vos tenías que Tomar De los diferentes Sistemas de defensa Que aprendieras Lo que te sirviera A vos Para defenderte Y el reto Es descartarlo Porque era el pedo Si no podés hacer Un giro en el aire A la cabeza Para qué lo vas a querer Aprender Si no te va a servir O no te va a salir O porque es inútil Siempre lo empezó A ver así Es la misma razón Por la cual Nunca le gustaron Las formas O los kata De las artes marciales O los sistemas Preestablecidos De defensa Siempre buscaba Enseñar a través Del Jeet Kune Do Que uno tenía Que adaptarse Porque la pelea En la cual A veces Él siendo un tipo Que vivía De pelea De pandilla En pandilla Tu vida Estaba en juego Se adaptaba Era un ser vivo Vos no sabías Por dónde Te iba a venir Un brazo Una patada Y no había Nada prefabricado Que te podía enseñar Realmente A poder esquivar Todo lo que se te venía Entonces Vos tenías que buscar Que era lo más eficiente Para vos Esa era básicamente La idea Del Jeet Kune Do Aunque También el Jeet Kune Do Sigue naciendo El nombre Desde lo que es El Wing Chun El nombre del Jeet Kune Do Significa Camino del puño Interceptor Que básicamente Significa Anticipate Antes de que el otro Te golpee Vos tenés que estar Golpeando Al crear este estilo De arte marcial Y enseñarlo en esa escuela Y haber trabajado En Hollywood Le llevás a dar Clases Actores De la talla De Steve McQueen Y deportista Como Karim Abdul-Jabbar Y mientras Entre el 67 Y el 69 Agarraba uno Que otro papel En Hollywood Él estaba empecinado En ser la primera Gran estrella China Del cine Internacional Esta empecinación No nace solamente Del simple ego Sino que también Él veía que En el cine Los chinos Los negros Cualquier persona Que no fuera Blanca Y por así decirlo Norteamericana Era estereotipada Y totalmente Subestimada Esto le pasa En gran medida Porque Se lleva Varios chascos Entre ellos Cae un día Warner Ya que lo conocían Lleva la idea Para crear una serie Que se llamaba El guerrero La serie contaba Las aventuras De un Guerrero Yaolin En el lejano oeste Los de Warner Dijeron Bueno Lo vamos a ver Te vamos a llamar Nunca lo llamaron Pasó el tiempo Y un día Bruce B. Estaba con la mujer Se estaba tomando Un fernet Prende la tele Que estaban dando Kung Fu Con David Caradine Un actor Norteamericano Y que era Kung Fu La historia De las aventuras De un monje Yaolin En el lejano oeste Estas Y muchas más ¿Cómo se dice? Ay no me sé De la palabra Pero Decepciones Que le da Hollywood Lo llegan a Empezar a A enojarse mucho Y tratar de De lograr su objetivo De otras maneras También hay que Darse una idea Que el tipo Está bastante complicado Porque más allá De hacer algo de guita Dando clases y demás Era un padre De una familia De cuatro Porque en el 69 Nace Shannon Lee Su hija Y al año siguiente Sufre una lesión Dorsal Mientras hacía Sentadillas Y lo dejan en cama Durante seis meses Sin poder moverse Ah pedazo de lesión Si muchos vieron La película Dragón De Bruce Lee Esta lesión Se ve En una pelea No es así La lesión Se la hizo Un día más Mal Precalentado Hace un ejercicio Y se le cae La espalda No me acordaba Tenés razón En la peli Esa Esa si la vi Te muestran Como que queda Después de la pelea Hecho Claro Claro que lo tiene En una cama Todo duro Y está enojado Y la mujer va Con el cuadernito Y escribe todo Lo que Lo que le cuente Y de ahí Nace el libro Cosa que no es así Porque no En realidad Durante esos seis meses Que lo estuvo en cama Lo único que hizo Fue justamente No hacer Directamente Escribir el libro El Taro Jeet Kune Do Sino Empezar a Escribir Anotaciones Muchísimas Anotaciones Un quilombo De papeles Pero luego De los seis meses Comenzó a caminar Y en seis meses más Estaba entrenando Como antes Obviamente Con un precalentamiento Previo Y Tratando con mucho Cuidado Su lesión Pero sin embargo Se iba Entrenando como un animal Esto Teniendo en cuenta Que los doctores Le dijeron Que nunca más Se iba a poder Hacer artes marciales O sea El chabón Con toda su fuerza De voluntad Y Y Y ganas De hacer lo que le gusta Superó una lesión Desastrosa Igual bueno Acordémonos Que son los años 70 Se podría haber fumado Cualquier cosa el doctor Y decirlo Y creer que En esa época Te podés decir que te morí Porque tenés Una uña encarnada Uno nunca sabe Como comento Pasó lo de Lo de Lo de Chasco De Warner Consigue un pequeño Cameo No cameo Si una pequeña participación En una serie de televisión Que se llama The Long Street Que salió en el 71 Si la buscan Existe El footage de esto En la En Youtube Si lo buscan The Long Street Bruce Lee Van a encontrar Todo Todo lo que él hizo En un solo videito Y está bueno Porque básicamente El productor Que hizo esta serie Lo metió A propósito No solo porque Quería que Que la gente Lo reconociera Sino porque Quería que Le explicara Lo que era Su arte marcial Y varios De lo que yo Más o menos Conté Lo explica Al personaje De la película Mientras Supuestamente Lo está instruyendo Haciendo Kung fu Es muy gracioso Porque en este Bruce Lee Está vestido De wachiturro Con todo el outfit De wachiturro Así La remera Adidas Con rayita A los costados Con lo roja Y le falta Bailar Sacudiendo Las patitas Pero es Un pedazo De video Que mucha gente No conoció Hasta hace poco Que empezó A aparecer En internet Ese mismo año Se va En el 71 Se va De vacaciones A Hong Kong Ya habiendo ido Un par de veces Antes tratando De conseguir La urung Allá en China Pero todos Pero todos Medio Que no Le dan Bola Pero esta vez Cuando va Hacía poco tiempo Que se había estrenado Una serie En China Esta serie Se llamaba El show De cato Digo La vispon verde Pero allá le pusieron El show De cato Porque tenía Más onda Por el show De cato Entonces Cuando llegó Se encontró Con un montón De gente Que venía Lo abrazaba Quería autógrafos Claro En esa época No hay internet A la televisión De tu país Le importa una mierda Lo que pasa En la televisión De China Entonces Vos no tenés idea Que en ese país Ahora te adoran Porque encima La de Spongebob Y la repetían Constantemente Imagínate Son 22 episodios Y los deben haber Dado 45 mil veces En China Entonces cuando llega allá Le ofrecen un par De participaciones En televisión Y en una de esas Lo ve Raymond Chow Un director De cine Que está trabajando Por una productora nueva Llamada Golden Harvest Este le acerca Y Lo convence Para que trabaje con él Primero le quiere ofrecer El contrato estándar De Siete años De trabajo Para Para el Para el estudio A un sueldo De 202 dólares A la semana Que para esa época Era mucha guita Pero Bruce le dijo Que no Y bueno Le dijo Está bien Te hago un contrato Por dos películas Y después Si querés Seguimos trabajando Es así Que empieza La producción De Las dos primeras Películas De Bruce Lee Netamente De artes marciales La primera Obviamente Es The Big Boss El gran jefe La cual filmaron En Tailandia Con un presupuesto De 100.000 dólares Esta peliculita Si Todos la vimos Es Re contra Heavy Hay peleas Re grosas El personaje De Bruce Lee Que se llama Si no me equivoco Chang Va a pasar un tiempo En Tailandia Y se encuentra Con que A los ¿Cómo se llama? A los trabajadores Los tailandeses Se abusan Y los cagan A sote Entonces ¿Qué hace? Chang Se recalienta Y los empieza A sacudir a todos Es mítica La escena De la pelea En la fábrica De hielo La escena final Donde pelea Contra El gran jefe Que lo termina Matando Y que la película Termina con La cana Llevándoselo Porque mató Un tipo Es muy buena Para la época Y plantea Un estilo De película Que en esa época En China No se hacía Porque Bruce Lee Buscaba hacer las cosas Un poquito más impactantes Y menos Artísticamente Coreografiadas Seguían siendo Coreografías De artes marciales Pero él buscaba Que los golpes No parecieron reales Que por lo menos Se sintieran Que duelen Y la diferencia Fue mucha Y la película Recaudó Más de 3 millones De dólares En los cines chinos 3 millones De dólares Un presupuesto De 100 mil En 1971 Imaginate Los de Golder Harvest Estaban más contentos Que Perro con dos colas Pues hicieron La guita Es así que Enseguida Ahí nomás Empiezan a producir La segunda Película Con Bruce Lee Esta fue Feast of Fury O Conexión China Como la pueden conseguir acá En ella Bruce interpreta A un estudiante De Kung Fu Que se entera Que falleció Su maestro Y que probablemente Fue asesinado Por una escuela Rival japonesa Hay que tener en cuenta Que muchas veces Las mayores Las películas De las películas Brulee Tienen esto De que Los chinos Son pobres Y vienen invasores A hacerlo mal O le hacen bullying Tienen mucho De ese contenido social Muy de De racismo Encima Esta peli Se estrenó Entonces viene Viene el ejército Japonés Y lo caga Tiros En una escena final Genial Obviamente Como termina Con Bruce Lee Saltando Tirando una patada En el aire Y lo caga El tiro Así Es así Queda congelado El frame Y se escucha O sea Queda el frame Congelado Con el grito Y mientras se siente El grito Se empiezan a escuchar Pa 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 Los tiros Y empiezan los créditos Todas las películas Chinas Terminan super dramáticas Ya con estas dos películas Bruce estaba Básicamente Terminando su contrato Con Golden Harvest Y para el 72 Ya estaba liberado Para hacer lo que Él quisiera Obviamente que Chao Dijo No 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 Loco Con la primera Hicimos 3 millones y medio Y con esta hicimos 4 No no Vos seguís haciendo películas Con nosotros Y Bruce Lee dijo Mirá Querés hacer películas Conmigo Pues soy el artista Marcial más grosso Del planeta Me tenés que dar Control total Y vamos a crear Una productora nueva Solo para mis películas Así Y Ray Chao ¿Sabés qué dijo? Tenés razón Pimba Así que Ray Chao Pone la aguita Bruce Lee el nombre Y así es como Se filma A finales del 72 The Way of the Dragon O El regreso Del dragón Que está escrita Protagonizada Producida Y dirigida Por Bruce Lee Porque es tan mítica Esta película Obviamente Por la pelea final En el Coliseo Romano Donde le Depila Con las manos El pecho Al grosso De Chuck Norris Papá Es la primera Aparición En el cine De Chuck Norris Sí, 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 sí Es tremenda Es tremenda esa película Y da muchísima Muchísima impresión El cuerpo descubierto De Chuck Norris Con esa cantidad De pelo Qué impresión, boludo Tiene un pullover Y cuando digo Que tiene un pullover No es exageración Mía Pueden ver la escena En YouTube Pueden ver la película Pero la película Es divertida Es muy divertida Sobre todo Cuando llega A esa instancia Porque uno la espera Sabiendo lo que va a pasar Es genial Es genial Es muy bueno Es muy divertida Tiene un humor Tiene de todo Es una de las cosas Que ya había aparecido En Feast of Fury O Conexión China Es el nunchaku Algo Muy a tener en cuenta Es que el nunchaku Es un arma japonesa No lo usaban los chinos Y el nunchaku chino No es el mismo Que usa Bruce Lee Bruce Lee Es el nunchaku japonés Según cuenta Danny No Santo Uno de los pocos Artistas marciales Que quedó con el lengado Del jet kundo Que hay que tener en cuenta Que para este momento Cuando Bruce Lee Empezó a ir a vivir en el cine Cerró todas sus escuelas Porque se dio cuenta Que ya no iba a tener El poder de poder Mantener el arte marcial puro Y dijo Mira como yo esto No lo puedo controlar No se dan más clases Entonces ¿Qué hizo? Empezó a contratar Sus alumnos Para sus películas Danny No Santo Fue uno de ellos Y es uno que un día Bruce Lee Que está con dos palos Con Cadena Reboleándole Y dice Che ¿Y eso qué es? No estos son nunchaku Es un arma Es un arma Es un arma japonesa A ver ¿Qué onda? Sí sí Mirá Bruce Probálos y los vemos Por cuestiones de la vida Un año después Recién se vuelven a ver Para ese momento Bruce Lee Agarraba a los nunchaku Y se los pasaba Por las bolas De lo bien que lo manejaba Y es así que decidió Incluir los primeros En Fist of Fury Y después obviamente En The Way of the Dragon En la clásica escena Donde se pelea Con una pandilla De actores italianos De poca monta En un En un ¿Cómo se dice? En un callejón Y saca De la nada Porque imagínate Bruce Lee era tan flaco Que no podía tapar nada O sea que de la nada Mete una mano En un costado Saca Un nunchaku Se mete la mano En el otro lado Y saca otro nunchaku Así que con dos nunchakos Le empieza a partir la madre A todos los actores Extra italianos De la película De una forma Muy muy poética La película Como digo Volvió a ser un éxito Solamente se estrenó En cines chinos Volviendo a recaudar Más que las anteriores Alrededor de 4 millones Y medio de dólares Bruce para este momento Estaba En la cima De su carrera en China O sea era El actor Todo el mundo lo quería Se hablaba mucho De que Se la pasaban Retándolo a pelear En la calle Y demás Estaban En la cresta de la ola Y es por esto Que decide crear Su ópera prima Que es El juego de la muerte The Game of Death Es por esto Que llama A varios de sus Ex alumnos Entre ellos Karim Abdul-Jabbar Y empieza a filmar Las primeras escenas Y pruebas de cámara Para la película Así que tanto Danino Santo Como Karim Se meten en el proyecto Y si varios Han visto la película Obviamente Karim Abdul-Jabbar Es el grone Grandote del final Y Danino Santo Es el que pelea Con nunchakos Contra él En la película Que van cambiando Entre varias armas Y en un momento Están los dos Con nunchakos Firman todas estas escenas Pero en medio De la producción Los llaman De Warner Bros Y le dicen Mirá Tenemos Medio millón De dólares Para vos Si haces una película Con nosotros Así De una Cuando Años atrás Le habían rechazado Proyecto Lo trataron re mal Ahora vinieron Con toda la papotra Dijeron Vamos a hacer una película Porque la estás rompiendo Y queremos que seas El artista marcial Chino Más grande Del planeta Papá Y le dicen Bueno Pero ¿Qué película Vamos a hacer? Mirá La película Que vas a hacer Es una masa Es una pelea En una isla Con un montón De artistas marciales Contra un viejo Que maneja un tornillo Ilegal Y se llama Mortal Kombat No mentira Pero cerca La película Se llama La película Se llama Blood and Steel Y Bruce le dice Ah bien ¿Vos sabés qué? Está buena la trama Está buena la idea Me parece que está copado Pero ¿sabés qué? No me copa mucho el nombre Vamos a ponerle De huellas de dragón Y el otro Es que Sí, sí No importa Vos la vas a hacer Le ponemos si querés Las bolas del dragón No importa Es así que Ahí nomás A principios Del 73 Filman The Way of the Dragon O Enter the Dragon O Misión Dragón Como muchos La conocen Por lo general Esta película Obviamente Es básicamente Una de las grandes Inspiraciones de Mortal Kombat Se centra En un torneo ilegal De artes marciales Que se lleva a cabo En una isla Bajo el control De un tirano Que tiene Una garra De hierro En la mano O sea En realidad Tenía una mano Una mano Postiza multipropósito Porque era un Lego Que se desenganchaba Y se ponía lo que quería La película Es muy Muy buena Hay Hay que decir Que la verdad Que al día de hoy Vos la ves Y sigue estando copada Tiene Todo eso de los 70 Que es hermoso La música La cinematografía Los ángulos de cámara Los actores afroamericanos Con el pelo gigante La película Obviamente Está protagonizada Por Bruce Lee Pero también Lo tenía Jim Kelly Que es un actor Afroamericano Conocido La Black Explotation Por hacer bocha De películas de arte marciales Que son pedorrísimas Y a la vez Mágicas Y la verdad Que la rompía Por todos lados Dentro de la misma Bruce Hizo todo lo posible Por meter lo que Él consideraba Que eran sus artes marciales Dejaban toquetear el guión O sea Los re mimaron Para esta película En el transcurso De estas películas Sucedieron varias cosas Entre ellas Debutaron En el cine internacional Jackie Chan Y Samo Hong Samo Hong Es el gordito Que pelea con él Al principio En calzones Vos lo ve a Bruce Lee Peleando con un gordito Ese es Samo Hong Igual Y Jackie Chan Aparece un segundo Y rompe en el cuello Claro Aparece Si ves que lo agarren Pero ya aparece Ya aparece Entonces Ya había laburado Bocha Orientalmente Hablando Pero había tenido Protagonía Ya había protagonizado Películas Jackie Chan Para ese entonces No No Todavía Después de Hay muchos laburos Pero ya no O sea Él siempre trabajó Es digamos De Segundón O de doble En este momento Todavía está trabajando Doble Samo Hong También Pero estaba un poquito Era Samo Hong Creo que es Tres años más grande O cuatro años más grande Que él Por eso que también Le dio un papel Un poquito más importante Igual Ni nombre tiene Vos lo ves Encima Yo le dije Posta Encima lo ves Todo gordo Pansón No estaba tan pasado El kilo como ahora Y haciendo mortales Para atrás El gordo Todo loco Y lo otro que pasó Es que Durante la filmación Empezaron a pasarle Cosas Muy Chotas A Bruce Lee Varios desmayos En cámara En un momento Se desmayó Encerrado Mientras tomaba Un baño En la ¿Cómo se llama? En los Los baños de vapor Y lo encontraron De pedo Y salvó Ahí nomás De morirse Nadie sabía bien Qué le pasaba Y esto era Básicamente Un exceso De presión Que le estaba Teniendo encima Porque seguía Escribiendo The Way of the Dragon Entrenaba Alrededor de 5 horas Al día Y cuando no estaba Produciendo Estrenaba 7 Era como Un Era como Un abuso Era como Un boxeador Que se está preparando Para pelear Para una pelea Que no va a llegar nunca Porque estaba Todos los días Poniéndose Al filo Y todo esto Obviamente Le empezó a pasar Factura A sus 32 años Bueno Terminan The Way of the Dragon Empieza Sigue trabajando En lo que va a ser El Juego de la Muerte Porque solamente Tenía firmado Un par de peleas Con sus alumnos Y nada más Y un día Se va a visitar A una amiga De él A la actriz Betty Tim Pei Porque Que va a ser Una de las protagonistas De El Juego de la Muerte Para discutir Cosas de guión Y de golpe Le dice Che Me está doliendo Mucho la cabeza La actriz Le dice Bueno Tomá Le da Un ibuprofeno Random Se lo toma Le dice Che Me puedo tirar un poco Así se me pasa Bueno Y se acuesta Dos horas después El tipo no responde No responde No responde La mina llama Al A 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 Las películas De Bruce Lee Dice Bruce no responde Está en la cama Y no responde Es así Que con 32 años El 20 de julio Bruce Lee Se muere En la casa De esta mujer En la cama Por un edema cerebral Poco de vez El edema cerebral Es Algo cercano Al ACV Inflamación Del cerebro Se te hincha En la cabeza El cerebelo Pero es Es similar Al ACV En el sentido De que El ACV Es que se te rompe Una venita En el cerebro Y Se te hace un derrame Ese es el ACV Accidente cardiovascular A lo que voy Es Es algo de la nada No viene Preventivo O sea No hay antecedente Que te pueda avisar Que te va a dar eso Eso te pasa Por Por estar pasado Pasado de rosca Este tipo de cosas Te pasan por estar pasado de rosca Como te habas pasado de rosca A mi vieja le pasó una vez Que estaba re pasada Histérica Mi vieja Mucho tiempo Hacía campaña política Estaba en plena campaña Estaba repasada Un montón de cosas Sale afuera A gritarle a mis vecinos Porque no sé Qué pasa Y les pega un grito Y de golpe Dice Ay me duele la cabeza Y golpe Como que A Gary Se le pasó El dolor de cabeza Pero fue muy fuerte Se hizo ver Porque no sabía Qué le pasó Y se le había reventado Una vena en el cerebro Pero con tanta suerte Que no le generó Un ACV De pedo Eso es por Generalmente Los ACV Vienen por estar Pasados de rosca Le pasó a mi profesor De Kung Fu Por ejemplo Estaba un día Repasado de rosca Con torneo y todo Estaba en pleno torneo En Buenos Aires Entonces Se cayó de la cama Y cagó Pero así De la nada Es pimba Buenísimo Sí Es bastante jodido Al funeral de Bruce Lee En Hong Kong Asistieron 20.000 personas Que inundaron Las calles De la ciudad Mientras Llevaban el féretro Abierto Hacia su descanso Final En la ciudad De Seattle O sea Lo llevaron Lo despidieron Se llevaron Al aeropuerto Y de ahí Lo llevaron A Seattle Al día de hoy Si uno viaja Al cementerio De Seattle No solamente Puede encontrar El El atao O sea La lápida De Bruce Lee Con una decoración Re copada Sino que al lado Está La del hijo Porque como todos Saben Brandon Lee Murió en el 94 Durante la producción Del cuervo Y es así Que Con tan solo 32 años El tipo se muere Dejando un legado Increíble Pero No todo esto Se termina ahí Bruce Lee No solamente Fue todo esto Que conté Esto es La historia De un tipo Que la verdad Que se rompió El lomo Por salir adelante Y lo logró Más allá De que la película Que lo terminó Siendo famosa Internacionalmente La estrenaron 10 semanas Después de que Él falleciera Por lo menos Se sabe Que al menos Había logrado Verla Antes de De que se estrenara Igual hizo Todo Hizo Todo Y siempre fue En escala Hacia arriba Porque fue un tipo Que no paró En ningún momento Exactamente Jamás paró Jamás paraba Y se la pasaba Entrenando Pero como digo Él no solamente Es una persona Sino que también Es un mito Porque hay O sea Nosotros Escuchamos cosas De Broly Pero no es solamente Esta historia Que yo te digo Hay un montón De cosas Entre esos Existe el mito De una maldición Familiar Que persigue A los hijos Varones De su familia Es por esto Que durante Los primeros años Cuando él era chico No lo llamaban Por su nombre Sino que lo llamaban Como Saifon Que significa Pequeño Fénix Es un hombre De mujer Esto en China Y servía para Engañar a los malos Espíritus Que se venían A llevar a los Hijos varones De la familia Esto pasa porque Además los padres De Bruce Uno de sus primeros hijos Fue un varón Y murió Poco tiempo después De nacer Era como una medida Preventiva Pero siempre esto Generó Que se empezaba A creer En que había Cuestiones muy Sobrenaturales Rodeando a su familia También está el tema Está el tema De las peleas Como digo No hay nada Registrado Más allá Por ejemplo De las filmaciones Que ya les comenté De que ganó El torneo De boxeo En su Escuela secundaria Pero hay Dos peleas Que nadie sabe Donde se hicieron Y de las cuales Solamente hay Historias Son Mitos De Que tan bueno Era este tipo Peleando Realmente Más allá De las películas La primera pelea Que se cuenta Realmente como Una de las Demostraciones De la fuerza Y el poder De Bruce Lee Fue una pelea Que tuvo contra Shoshiochi Shoshioichi Nikachi Un cinturón negro De karate Que siempre Le hacía bullying Por ser chino Porque es así Los japoneses Y los chinos Se llaman mal La pelea Fue presenciada Por alumnos De Lee Uno de ellos Fue Takikimura Uno de los pocos Que sigue el legado Junto a Danino Santo De lo que es El Jeet Kune Do Y ahora voy a pasar Más o menos De contar Que fue lo que Este tipo Vio O sea En sus propias Palabras Lo que dijo Es Lo que cuenta Kimura Es Ambos iban al mismo Colegio En Seattle Y siempre que Bruce Hiciera una demostración Este tipo Lo tomaba personal En exhibiciones El se levantaba Y desafiaba a Bruce Abiertamente En el escenario Finalmente llegó El punto Donde Bruce Tuvo que decirle Que si seguía Así Tendría que Arreglar Esta situación Por ejemplo Shoichi Estaba listo Y Bruce Le dijo Te lo diré Directamente Me estás desafiando ¿Cierto? El karateka Japonés Que en año Más tarde Llegaría a ser Sensei El Sensei Shoichi Nikachi Respondió Si Te estoy desafiando Entonces Decidieron ir Al campo De Baloncesto De De la Escuela Y Encerrarse Ahí Cuando comenzaron El karateka Abrió el combate Con una patada Que Bruce Bloqueó Luego Lo bloqueó Con un puño Directo A través De Lo golpeó Con un puño Directo A través De todo El predio Cuando se dio Contra la pared Y estaba cayendo Bruce Lo patea Todo terminó En 11 segundos Después de eso Este tipo Quiso Hacerse Miembro De nuestra Clase Quería Hacerse Disípulo De Bruce Para mostrarle Que clase De tipo Era Bruce Él Lo dejó Ir a nuestra Clase Por un Periodo Después De lo cual El karateka No se sabe bien Por qué Seguramente Por la humillación Que implicaba No volvió A aparecer Y después Hay una pelea Mucho más importante Una pelea Tan importante Que al día De hoy Existen Varias versiones De la misma Pero voy a contar La que cuenta La esposa Que obviamente Es una de las versiones Y es una pelea Contra Wojak Man En este momento Hay dando vueltas Un trailer De una película Que se llama The Rise of the Dragon O algo así Que es Una pelea Meramente centrada En una película Meramente centrada En esta pelea La pelea de Bruce Lee Contra Wojak Man Es un maestro marcial Que viene De una larga Descendencia De Kung Fu Él era Muy grosso E importante O sea No era Un enclenque Cualquiera Es lejos La pelea Más mítica Ya que como digo Tiene varias versiones Incluso Algunas Donde Lee Nunca ganó El enfrentamiento Sino que Ese mismo Enfrentamiento Simplemente terminó Pero bueno Esto es lo que Recuerda Su esposa Ambos salieron A luchar Se inclinaron Formalmente Y comenzaron Wong Optó una postura clásica Mientras que Bruce Que en ese momento Todavía usaba Hacía uso Del estilo De Wing Chun Comenzó Una serie De golpes Directos Al cabo De un minuto Los hombres De Wong Intentaron Detener la pelea Que Bruce Donde Bruce Estaba golpeándolo A Wong James Lee Le advirtió Que la lucha Debía continuar Un minuto Más tarde Bruce Impactado Continuamente Sobre Impactando Continuamente Sobre el cuerpo De Wong Este comenzó A recular Daba la sensación De que estaba Rehuyendo A la pelea Hubo un momento En el que La situación Parecía Una farsa Wong Corriendo En círculos Mientras Bruce Lo perseguía Al final Bruce Se abalanzó Sobre el Como un Lopardo Lo tiró Al piso Momento En el que Comenzó A golpearle Mientras Le decía Es suficiente ¿Crees Que esto Ya es Suficiente? Wong Finalmente Cedió Y gritó Es suficiente A lo que Bruce Exigió Una segunda Respuesta Para asegurarse De que Entendía Que todo Aquello Era el Final De la Pelea Esta Pelea Es la Que pueden Ver En la Película De De Dragón De Bruce Lee Que pelea Contra Un No sé El Baterista De Volcán Es un Grone De Pelo Largo Que no Se parece En nada Al monje Wong Jack Mann Pero Existen Muchas Versiones De esto Porque No hay Registros Porque Es algo Que se Hizo Underground Y por qué Se hizo Underground Porque De esta Manera Bruce Lee Defendió Su derecho A dar Clases De Kung Fu A gente Que no Sea China Porque Si bien Existe El racismo Por el lado De los Estadounidenses Que no Soportaban Ver a los De ojos Rasgados Los De ojos De ojos Rasgados No querían Saber Nada Con el Resto De los Que fueran Negro Judío Y el Resto Porque Para ellos Todo el Resto Eran Los Enemigos El racismo Venía por Todos Lados Y Bruce Lee No le copaba Esto Y le daba Gracias a Quien se le Cantaba De esta Manera En teoría El Digamos Como que Prevale Su derecho Para enseñarle A quien Sea Como digo Esta es Una de Las Versiones Hay Otra Donde La Pelea Fue Más Rígida Más Dura Más Pareja Pero Al darse cuenta Boy Jackman Que Bruce Estaba Apto Para ser Un gran Luchador Decidió Ceder La Pelea Decir Que Él Podía Seguir Dando Clases Y Por eso Que Siguió Entrenando Y Otros Que Dicen Que Esta Pelea Jamás Existió Hay Muchísimas Versiones Por eso Es que Es tan Mítica Y Es Por eso Que Están Haciendo Una Película Basada Exclusivamente En Esto Hay otras No paran Nunca Es como Que Todo el Tiempo Sale En Pelis De Bruce Lee Nada que ver Bruce Sacaba Un chubón Porque Lo empezaba A repartir Jippie Kie Motherfucker Hay otros Mitos Sobre Bruce Lee Entre ellos Es Su fuerza Corporal Recordemos Que Bruce Lee Pesaba 60 Kilos Y Medió 1 70 O sea Era Una pluma Que La llevaba El viento Pero El tipo Aún así Y lo podemos Ver en varios Videos Tenía Una técnica Que todo el mundo Recuerde Y que jamás Va a olvidar Que es El golpe De una pulgada Si vemos En los videos Que hay en internet El flaco Dando un golpe Que hacía Un recorrido De apenas De 6 Centímetros Volaba Dos metros En el aire A su contrincante Y lo mismo Pasa con Las patadas De Bruce Lee Hay una anécdota En Que Que es De Enter The Dragon O The Way Of The Dragon En la cual Bruce está peleando Contra O'Hara No sé Que era el barbudo Con una cicatriz En la cara Y en un momento Vos ves que le pega una patada Y lo vuela Contra las sillas Parece algo preparado Lo que vos quieras Porque es muy grosso El golpe Y la realidad La realidad Contada por el mismo actor Robert Walt Que hacía de O'Hara Dice que Cuando estaban haciendo La pelea En un momento O'Hara rompe Unas botellas Como que lo quiere Fackear a Bruce Lee Y Bruce Lee Tira una patada Y como Robert se equivoca En la coreografía Termina metiéndole La botella En la pata Y eran botellas De en serio Entonces Le corta la pata Bruce Lee se recalienta Pero bueno Parecía que estaba Todo bien Y empezaron En otro día Que tenían que terminar De filmar la escena Y a decirle a Robert Che Bruce está recaliente Por lo que hiciste Bruce está recaliente Y el otro Estaba todo cagado Si uno ve la escena Básicamente la escena Es Es lo que después Se transformaría En un finish De Mortal Kombat Porque Vos lo ves Ahojara todo roto Con Así medio tonto Después de que Bruce le voló Las dos Las dos Botellas de las manos Y le mete una patada Que lo vuela Y vos decís Eso está preparado Y no La patada Que lo voló Fue posta Y uno de los extras Que estaba atrás Se terminó rompiendo Un brazo Por el impacto De Robert Wall Encima de él O sea Eran patadas Que se comparaban Al choque De un auto pequeño Y a todo esto Estoy Vamos Como digo Esto tiene un poco De verdad Y un poco De mentira El golpe De una pulgada No es imposible De hacer Existe Yo lo puedo hacer Vos lo podés hacer Cualquiera lo puede hacer Porque es todo Técnica Viene del Kung Fu Y es una de las formas Más conocidas Para golpear Utilizando toda la fuerza Del cuerpo Y se puede llevar A una pulgada Dependiendo Como esté parado A la persona Podés hacerlo Ver como que Vuela cinco metros O diez metros Digamos que Tiene un poco De teatralismo Y un poco De verdad Pero la aposta Es que vos nunca Vas a meter ese golpe En la vida real Sirve para partir tablas Si No es difícil De hacer Si sos un arte marcialista Lo practicas Ahora Lo que es un misterio Son las patadas Porque Está bien No creo que sea comparable Al chonque de un auto Pero para hacer Que un tipo De 70 kilos Te empuje Dos metros y medio En el aire Y que vueles Es muy difícil Y no es la única vez Que se ve Hay una película Que como digo Se llama La anterior Que es El regreso del dragón La que filmaron en Roma Que Bruce está Como enseñándole A un grupo De chinos Que tienen un restaurante A defenderse Con Kung Fu Entonces dice Bueno Ahora le voy a mostrar Una patada Y le pega exactamente La misma patada A un chino Que vuela Dos metros Y cae en un montón De cajas Y ahí No hay cables No hay nada Y no hay forma De que el tipo Se esté impulsando Por como está filmada La escena Vos te das cuenta Que el flaco Recibió la pata Flojo Pero hay que mover Un chinito De 60 kilos Dos metros En el aire Con una patada Así que Si no hay forma No hay forma Hay un poco De verdad Un poco De todo En las cosas Más sorprendentes Que este tipo Podía hacer La patada La técnica La conozco Sé como se hace Pero ni en pedo Puedo pegar tan fuerte Y lo he probado En las bolsas Y la bolsa se mueve Y sé que al que se la ponga Le va a doler Pero como la hacía Este chabón O tenía la técnica Muy perfecta O no había forma Y el último mito Y el último mito Y el último mito Obviamente Es el de su muerte Hay varias teorías Pensé que iba a ser Decir lo del Coso No sé Creo que era de Bruce Lee El tema del golpe de aire No No Ese no es de Bruce Lee Pero hay algo relacionado Con un golpe En lo que es su muerte Cuando el tipo murió Vieron varias No sé si lo hablamos En un Tactic Duke En viejo El tema de que Él tiraba un puño O es lo que acabamos De hablar Y entendí otra cosa Sí, me parece Que estábamos hablando De esto Ah, estábamos hablando De eso Que él tiraba un coso Y con el nivel De concentración Que quizás No lo tocaba Pero lo acariciaba Y apenas lo tocaba Volaba a 20.000 metros Es lo que estuvimos hablando Recién Solamente que no hay aire En la ecuación No, no, no El golpe choca Bueno, como digo Los mitos más grandes Están justamente ligados A su muerte Porque como digo Fue muy rara O sea, el tipo murió Dos horas después Llama a la mina Todo está muy en un velo De misterio Sobre todo porque Fue todo muy cerrado Y se hizo muy rápido Y Bruce Lee Creo que en dos días Ya lo estaban mandando A Seattle Para velarlo Si vos ves Las filmaciones El chabón parece Que está vivo En el cajón Da mucha impresión Entonces Había un montón de cosas Una de las más Que más resonaron Durante años Fue el tema de que Bruce Lee Como obviamente Estaba en China ¿Qué pasa en China? La mafia La triada Que va y te dice Ah, vos sos un actor con guita Mirá, yo quiero que vos Participes con nosotros Así que nos tenés que pagar El impuesto de protección A tu equipo de filmación Bruce Lee Lo sacó con fritas Según se dice Y al haberse Al ver que no ganaba Anguita con él Lo terminaron Envenenando A través de la actriz Betty Chow También se dice Que la misma mafia china Puede haber Contratado A un artista A un asesino Marcial Un Kung Fu Killer Por así decirlo Que podía aplicar El golpe Conocido como El Dill Mock O Golpe de la muerte El Dill Mock Hay un montón de versiones Pero la clásica Es que Yo voy Te pego así Como que te Te acaricia una costilla Ni lo sentís Y al otro día Amanecés muerto Porque sí Ese es el Dill Mock Así que también se hablaba A ese tipo de cosas En animes Y en peli Claro Con el efecto retardio Obvio, obvio Igual esto Te estoy hablando De lo que se vaticinaba En el 73 Esto fue antes Que todos esos animes Digamos que todos esos animes Se inspiraron La muerte de Bruce Lee Para incluir esto Pero bueno Esa es otra De las teorías Que se manejó mucho La otra es La misma La misma maldición familiar Que se llevó a Bruce A los 32 Y a su hijo Sin cumplir los 30 años Que está todo relacionado Y después está Lo que yo considero Que es la realidad Y ya lo comenté En el primer episodio De Tak Tak Dook Que fue cuando Recomendé que leyeran Su libro El Tao del Jeet Kune Do Son los 70 Joda Chupi Liberalismo Como saben Bruce Lee Era un tipo que decía Expresate Sé sincero con vos mismo Y como podés hacer esto Encabándote Con tus actrices secundarias Porque puede ser El mismo eligió A Betty Pym Para ser actriz De sus películas Y que él se fuera A ver solo Con la mina A la casa Era muy raro Como digo En un momento En su historia Él se empezó A tener desmayos Y demás Pero también se sabía Que al menos En los primeros documentales Que yo vi Después esto no se mencionó Nunca más Que Bruce Lee Fumaba mucho Hashish El Hashish Es una droga Bastante heavy Y que se consigue Muy barata ya Y como eran los 70 El liberalismo Y pa 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 Entraba mucho Fa 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 Así que Más allá De lo que todos digan Yo siempre voy a creer Que Bruce Lee Murió como un rockstar Que estaba pasado De merca Y encamándose Con una mina Que no era su mujer Es por eso Que existe Todo este Para mí Este secretismo hermético A través de su vida De su muerte De que fue Simplemente Un edema cerebral Una inflamación Del cerebro Generada Porque se tomó Por un ingrediente Que tenía una pastillita De analgésico Yo te lo voy a decir Algo que es normal Yo no entreno Siete horas al día Como Bruce Lee Y dos por tres Me tocó estar tomando Un actrón Porque el cuerpo Me duelo Mi cuerpo está cansado Mi cuerpo está fatigado Y reventado Este tipo llega a entrenar Siete horas por día ¿Sabés cuánto analgésico Se tomaría por día Para no estar hecho pelota? El hachís Era como Una especie De residuo No residuo Sino como que Se extraía del cannabis Y lo purificaban Y era como Una cosa De la ¿Cómo se llama? De las Amapolas ¿Verdad? La flor de amapolas Es una mezcla Más jévita Porque o sea El hachís Lo sacan Del cannabis Pero se mezcla Con otras hojas Y flores Y van a quedar Termina quedando Termina quedando Como una especie De sustancia Azucarada Que te pone re eufórico Te da alucinaciones Se podía fumar Mezclada Como para bajarle A un cacho Pero era Es bastante potente Digamos No es fumarse Un porro Un faso Igual eso Es como decís vos Vos te tomaba un actrón A lo mejor este Se clavaba varios hachés Y otras cosas más Y por eso Hay que ver Yo por eso digo Por eso es que yo Siempre desmentí El tema De que el tipo Haya tomado un analgésico Y se murió Porque si él es un tipo Que entrenaba Era re común Tomar analgésico Para que el cuerpo No te doliera Aparte de vitamina Hay un montón de cosas más Pero el analgésico Es a la orden del día Porque el cuerpo Porque el cuerpo Siempre lo tenés cansado Y lastimado De pegarle a la bolsa De estar haciendo ejercicio Los músculos se rompen Y duele Es así Claro Entonces siempre digo Claro Seguramente Mínimamente Si no se drogaba Ni nada Se le iba a pasar Tomando analgésico Y ahora me decís Que por uno Que se tomó En la casa De vitamina Se va a morir No lo creo No No Tampoco Muy raro Pero más allá De lo que yo digo Que lo que digo Personalmente A mí lo transforma Aún en más humano De lo que muchos quisieran Bruce Lee dejó un legado Un legado muy grande Un legado que no solamente Se cierra sus películas Aunque hay que admitir Que él fue uno de los Primeros O precursores En llevar a los Actores que no sean norteamericanos Al estrellato Hacer que la gente Se empezara a fijar En lo que está fuera De Estados Unidos Y fuera de su mundo cerrado Deó conocer las artes marciales La creación del Jet Kune Do Y que Todo lo que él logró Por empezar a enseñarle A gente que En teoría No debía enseñarle Artes marciales Fue Una puerta Que abrió A que gente como Joy Pueda entrenar Kung Fu Bueno Probablemente Si no hubiera sido En los 70 Hubiera sido Otro tipo en los 80 Pero él aceleró Muchísimo las cosas Y por último Se ha transformado Una imagen De la cultura popular Hoy en día No hay persona Que no vea una imagen De Bruce Lee Y sepa quién es Hoy en día No hay videojuego De lucha Que no tenga Una versión De Bruce Lee Es verdad Hasta el juego Más pedorro Te tiene una versión De Bruce Lee ¿Por qué? Porque es una marca Que cambió Un montón de aspectos En generales Más allá de un actor Más allá de un maestro De artes marciales Más allá de un mito De una leyenda Él es Un cam Antes y un después De un montón de cosas Y es lo que a mí Me gusta recalcar Del tipo Más allá de que yo diga Mirá El flaco se murió Pasado de papote Encamándose En otra mina Lo cual Personalmente A mí no me disminuye La imagen de él Sino que me hace decir Bueno, este tipo Es más humano De lo que yo creía Más allá de eso Es alguien que nos dejó Muchísimo Y que aún al día de hoy Uno sigue aprendiendo De lo que lee De cada vez que Se publican Porque hay muchos artículos De filosofía De él publicados Una persona que pensaba Como alguien 20 años Adelantados Al futuro No tiraba abajo A las mujeres Pensaba En la igualdad De todas las razas Pensaba En que uno Tenía que ser honestos Consigo mismo Y mostrarse Honestamente al mundo Si sos gay Mostrate gay Si te gusta vestirte Con pantalón Con un pantalón Que tiene Forma de mantel Vestite con ese pantalón Con forma de mantel Porque es la mejor Forma de expresarse Al mundo Aguante mis pantalones Con hacer 24-7 Y con toda esta pasión Que le pongo Al chinito De un metro setenta Que si no fuera a poner Jamás hubiera entrenado Artes marciales Les voy diciendo Que vamos cerrando Este bloque Excelente Que está hecho Simplemente para redimirme El de hace dos semanas Agarré Se me trago Este Le puse toda la pasión Todos los huevos Todo Porque Porque Aguante Y ahora vamos a cuchar A cumbia de brulí Ahí la tengo Guardada Para ustedes Gile Directamente Desde Ciudad Nesa Pesachio 2000 940 En San Francisco Nació De China De China Eran sus padres Y América Llegaron Con el paso Del tiempo Su vida Sintenó Por el arte Marcial Aprendió Aprendió La cumbia de brulí La cumbia del dragón Su oportunidad Llegó Porque ahí Él demostró Ser el pequeño dragón La cumbia del dragón Una leyenda Nació Demostrándole al mundo Que fue siempre El mejor La cumbia del dragón Bruce Lee El rey del kung fu Nos dejó su legado El libro de Jecundo Desafío 2000 Venga Luego se metió en el cine Hollywood lo rechazó Por ser un simple amarillo Hubo discriminación Pero él siguió adelante Y filmó el gran jefe Y contacto en China En Hong Kong Fueron un gran éxito Que Hollywood le habló Y allí hizo Operación Dragón El retorno del dragón Y el juego de la muerte Donde hubo mucha acción Y sucedió de repente En la última grabación Fuerte dolor de cerebro Cuando estaba en la cima La muerte lo reclamó Y se murió el dragón Tal mundo consternó Él no murió en combate Sino en una habitación La cumbia del dragón Presagio del silbérico En homenaje a Bruce Lee El pequeño dragón ¡Gracias! 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 nos dejan y nos comparten perne, 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 tu tazos 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 la gente que compartió retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa ellos pueden agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes es la siguiente Carlos Zama, Totalizona91, Darowolf, David Waronka, Benu Moreno, Janina Hassam, Hardcore2k, Marcelo, CQ0, Imborok, Pyro, Nahuel Rocuro, Franco Pizzeta, Big Boss N7, Martín Sin Alma, Alan Nicolás, Franco Bringas, Mael Morholt, Matías De Petris, Brian Fernández, José Cativa, Robert Noli, Gavit NP, Nico Fernández, Romer vs The World, Bongolandia, Matías Ramírez, Darío WTX, Ignacio Duarte, Ariel Shoup, Raúl Cabrera, Tomás Castillo, Iván González, Maxi Ramírez, El Aleli, Gerald Juárez, Robert Reinhardt, Cristian San Nicolás, Fulanito Menganito, Willy Quiroga, Juan Manuel Álvarez, Pablo Unrein y Gustavo Icky Robles, muchísimas gracias a todos por coparse estamos grabando prácticamente un día después de haber sacado el capítulo, ya está súper compartido, súper comentado, súper todo, son un abuso, son un abuso, muchas gracias ya fue el casamiento de Robert el casamiento de Robert es el sábado o sea, el sábado que cuando escuchen esto, ya pasó el casamiento ya pasó el casamiento de Robert tiene algo que ver con los fernetudos y caraventos ponle ponle que sí estamos grabando del casamiento retruch los fernetudos de hoy están auspiciados una vez más por una página de Nahuel SB donde se muestra cómo me transformo yo y la picha en algo más que ya verán, lo pueden pasar a ver por el Facebook de TACTACDUKEN o lo pueden ver ahora mismo si están en Youtube o no, no sé si Gingos lo pone, porque últimamente se olvida de todo no me censura el nombre del innombrable me olvido de censurar el nombre del innombrable nomás eso te juro que si alguien lo hace animado sería la gloria absoluta ya está pidiendo gilada el chabón se parte el alma dibujando no, 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 no yo sé que él no hace animaciones pero si otro que hace animaciones copia esa idea y la anima algo va a querer bueno, hay de todo se colgaron comentando por todos lados por iVox, por Youtube, por Facebook, por Twitter muchas gracias a todos nuevamente Leonardo Populín nos comenta en iVox y dice hoy comento por acá porque estuve escuchando el podcast a la mañana en la escuela en las horas de materias que ya me llevo muy bien, muy bien chicos me parece genial la historia de Flash es muy interesante saber que es muchísimo más importante que Batman y Superman para la industria hoy después de una semana todavía no tengo el personaje a nivel 70 en el Diablo pero sigo siendo plata 5 en el League of Legends por suerte y plata 4 en si es en el Counter Strike Go que aunque en este último tenga solamente 40 horas está bien quiero que hablen de juegos competitivos y si algún día compitieron en algo ya que ahora está el mundial de LOL y no son pocas las personas que lo siguen siguen así está piola siguen así de piola hablando de boludeces que me re divierten más que cualquier cosa bueno muchas gracias Populín la verdad League of Legends yo no jugué nunca lo probé una vez fue interesante que se yo pero no quería esa droga en mi vida lo he hablado en otra oportunidad aquí en el programa siento que es un tipo de juego que es demasiado ambiciente y no quiero otra cosa así en mi vida no quiero estar dependiendo de algo que me gusta pero que se termina transformando medio en una obligación a la vez y tengo muchos amigos que jueguen muchos amigos y pasaron al otro mundo prácticamente pasó lo mismo cuando estaba de moda el Ragnarok Online estaban todos re metidos con eso y era como que no hablando otra cosa y no quiero eso no tengo ganas me gusta más jugar juegos y terminarlos charlar y pasar a otra cosa ya tuve suficiente con DC Universe Online al cual no juego porque todos los amigos que tenía dejaron de jugar sino estaría jugando porque la verdad es muy divertido pero tampoco quiero depender de algo al Counter jugamos con los chicos con Gingos con amigos pero no competitivamente hablando sino para reírnos un rato en realidad nunca nos tiramos a hacer nada competitivo ¿Vos te ubicás que es 40 de plata en el GO? no, ni idea pero es más que lo que somos nosotros es más ¿Nosotros somos algo sin jugar competitivo? no ¿Él está hablando de los rangos que ya tenemos nosotros por jugar carrera de armas y todo ese tipo de cosas? no no, ni idea porque viste que le agregaron un rango que ahora vas leveleando y todo eso claro, eso yo creo que soy level 7 recién y vos eras más porque vos estabas un poquito más enviciado pero igual yo pasé pasé el 20 creo pero no no claro, pero por ejemplo hay que decir unas cosas nosotros jugamos Counter Strike por una sola razón y es relleno de la gente que está del otro lado y que se chiva cuando los puteamos los tiro a la cabeza y ganar las competencias son totalmente es cuchillito aparte claro, sí porque aparte antes teníamos el incentivo a las cajitas ahora ni eso porque un quilombo vendría una caja boludo sí, ahora si no está con el Steam Guard activado en el celular y tu perro tiene un colgante que dice Steam no podés acceder al mercado para que lo hagas automáticamente tenés que esperar 15 días pero bueno no es la puta que te pare pero no sé en algún futuro podríamos hablar de competitivos el tema es que no estamos empapados del tema o sea sabemos por oído sabemos porque tenemos algún que otro amigo que ha estado en la movida pero no no hemos no nos hemos metido a jugar competitivamente hablando en algo no hemos participado de algo bien yo lo más cercano a juego free to play competitivo en el que me he metido es Killer Instinct no, pero él no habla en ese sentido de competitivo él habla del sentido de competitivo creo más profesionalmente claro si tú tú jugando poco tiempo y ya tiene esos niveles calculo que si estaba hablando de algo más pro sí competitivamente nos metimos en todos lados yo jugaba la Street Fighter 4 cuando no estaban ustedes y trataba de ganarle y cuando ganaba la gente era como un sueño ganarle a esos chiteros de mierda con los golpecitos cortos vos jugás al Killer hemos jugado un montón de cosas competitivas pero no a nivel torneo no a nivel esas cosas más puntuales no estás en el ranking mundial de tal cosa no tenemos el tiempo libre ni la habilidad ni le metemos dedicación a esas cosas porque tampoco nos vuelven loco Malmore Hall dice me olvidé contarles que gracias a que Shingo no hizo su tarea de censurar el nombre del innombrable ahora sé que es uno de los que me siguen en Twitter y pone entre paréntesis y sigo porque lo hago con todos los que cometen el error de seguirme en esa red gracias Shingo por tu vagancia aunque le eches la culpa a la Vicky trajo luz a mi ignorancia que comentario bizarro que comentario raro le respondí con toda la verdad que busqué tres o cuatro veces el nombre del innombrable como no la encontré y me dio paja y ya está a otra cosa mariposa yo cuando te cagé peo me dijiste me olvidé ahora saltás con otra versión de los hechos sos una vergüenza sos una vergüenza a la gente le digo la verdad a vos no a la gente que amo no le digo la verdad ya se vienen los separadores en cualquier momento del innombrable ya van a ver Darbaeda dice bien ahí muchachos se mandaron un especial de flash muy bueno ya voy escuchando una hora y monedas del podcast lo que resta me lo guardo para la tarde en la facu mientras espero la nota del parcial aguante flash vieja no me importa nada la gente nos escucha en cuotas pero no esto es un plazo fijo para la magia papá esto es aportar así de a poquito para que llegue todo justo y después te compras una casa ductal look en todos los manos Juan Manuel Álvarez dice Flash el alma DC más que Superman el superhéroe Batman el vigilante Wonder Woman la amazona o cualquier personaje groso de la editorial Flash siempre jugó un papel fundamental en DC hizo que creciera y se enriqueciera es el corazón y el alma ese aguante Flash papá le faltó uno de los velocistas más cospados el ráfaga pone que lindo programa yo yo vine al programa por el palo comiquero y me venían abandonando una bocha sucios y malditos gamers asquerosos con sus FPS 64 exportecientos y no se que otra porquería los odio aguantá termina bueno maestro no se puede tenemos que este programa es de todo no podemos hablar de cómics siempre y bueno de vez en cuando lo hacemos acá tenés un programa que te gusta a veces los gamers no todos leen cómics y a algunos les aburre y bueno se quejarán cuando nos hablamos de y así y así y así después ah continúa en fin espero que este comentario llegue a los fernetudos comenté tempranito para que Saki no me haga rancho aparte saludos desde la plata ciudad mazónica ciudad mazónica por excelencia papá que bizarro vámoslo mazónica nadie hace rancho aparte acá maestro lo único que hacen rancho aparte son personas que ni siquiera sacan un programa al año no se si llegan este año a sacar un programa son una vergüenza ni deberíamos mencionarlo dejen de escribir sobre esa garcha Rocío Cordoba dice ah gracias por elegirme comentarios de la semana por cierto ya que mencionaron su tapida me hicieron pensar en las pelis animadas copadas que vi en este último tiempo y quería recomendarles El Niño y la Bestia o The Boy and the Beast ni idea cuál es el nombre original ya que es una peli de animación japonesa yo tuve la suerte de verla en el cine y me gustó mucho ideal para quienes gustamos del anime tiene personajes queribles y una linda historia lástima que en mi opinión se queda corta de tiempo para contar ciertas cosas hubiera estado genial una serie cortita expandiendo varias cosas pero como peli igual cierra muy bien en Japón se estrenó en el 2015 y creo y por alguna gracia divina la pusieron en cartelera en mi cine cercano unos meses atrás este mismo año no estuvo mucho pero la alcancé a ver y la disfruté un montón mira que loco yo ni me enteré que pasó esa peli la estuve googleando después del comentario vi el trailer y vi que la iban a poner pero últimamente estoy re complicado para ir al cine estuve viendo screenshot pinta hermosa la película ya la voy a ver otra de animación copada que llegué a ver en cine es cubo and the two strings o cubo y la búsqueda samurai recomendadísima ahora se me viene a la mente que los chicos de raya la comentaron pero no sé si ustedes la vieron y o hablaron de ella al aire no recuerdo que la hayan mencionado bueno abrazo culeados buena semana para ustedes también cubo and the two strings a mi no me llamó la atención de entrada por el tema de los diseños no sé viste cuando no te dan ganas de verla y bueno no me pinta verla pero si dice que está buena la podemos chusmear ¿por qué no? la que si voy a ver de cabeza es la otra el niño y la bestia la voy a ver de una porque no tenía idea y los diseños ya me volvieron loco si yo había visto el trailer y me pareció bastante linda pero siempre me acuerdo sobre todo últimamente con las películas de animación estoy colgadísimo de la parra loca loca son las series de mierda hay que dejar de ver series Alejo Areguati dice vamos hablan de mi personaje favorito y ese es todo el comentario vamos y eso pensaba yo cuando escuchaba programas viejos nuestros con fines científicos siempre piden que hablemos de X cosas muchas veces son cosas muy puntuales y que no siempre les van a agradar a todos pero de a poco dentro de lo que el tiempo nos lo permite vamos a ir tachando de la lista infinita de pedidos solamente denos denos tiempo denos tiempo denos está todo horrible historias tocador de bolas hace unos meses atrás le quité el polvo a mi humilde colección de cómics y releí la muerte qué heroico épico había leído el revert número cero y también épico y lo mismo con varias historias más de los velocistas con respecto a series estuve viendo los primeros capítulos que salieron de Son of Son bizarrísima mezcla animación con live action al estilo Roger al estilo Roger Rabbit tiene sus momentos aunque no es una maravilla pero es de ese humor y estilo que me desenchufan totalmente de la realidad Shingo hay páginas para ver online que funcionan muy bien y no tenés que tomarte el laburo de bajar nada Saki no te tomes ningún tecito bueno ah y después comento de nuevo dice Bikenu o sea Keanu me cagué de risa no abusa de hacer chistes raciales a cada rato hasta que canse no para no abusa de hacer chistes raciales a cada rato hasta que canse y el gato un grosso y George Michael George Michael y se caga de risa bueno ya lo entenderán cuando la vean no voy a explicar nada de lo que acaba de comentar spoiler spoiler y el que no la vio no la vio si 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 porque no y voy a tener que censurar algún par de comentarios más adelante porque hay spoiler porque porque si porque hay comentario que dice la parte y no maestro mirala mirala peli no puedo andar leyendo un frenetudo que te cuenta la película andrés andrés de ramé dice reverse flash es el mejor villano si así en mayúsculas chicos los amo flash es uno de mis personajes favoritos además de linterna verde les pido ojalá un día le dediquen un ratito a él también gracias por el tac tac looking de cada semana les mando un abrazo porque no porque no va a haber un un programa especial de green lantern porque no porque son 200 negros es un quilombo es un cuerpo estelar y la puta no más vale que va a haber uno en algún momento pero no sé como mierda voy a resubrir en un solo capítulo todo green lantern puedo hablar de Hal Jordan y te cuento todo de Hal Jordan pero si hay que hablar de Hal Jordan de Carl Reiner de Guy Gardner de John Stewart Alan Scott para maestro Killow no puedo hablar de todos estaría re bueno podemos hacer un repaso general pero va a quedar re para nenitos y a mi me gusta hacer las cosas más completoides pero bueno podría ser la verdad me encantaría que te decía ahora que dice eso del reverse flash algo que descubrí ayer era que guarda con los spoilers maestro no 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 es por ver la serie era que Jay Garrick también tenía uno así que era como su reverse flash yo no sabía yo creía que eso había hay cosas no el que pasa que no hablamos casi nada de Jay Garrick claro yo lo sabía porque Jay Garrick Jay Garrick era flash pero es como yo no leí tanto de Jay Garrick porque todo lo que leí lo leí de chico y lo disfruté pero ya era viejo cuando yo leí de chico ya era viejo y hoy es re pesado leer ese tipo de cosas te tiene que gustar mucho y son viñetas con olas de texto yo me pongo a leer las Batman viejas y a los 15 minutos no quiero saber nada porque agarra y te dice entonces en ese momento Batman se deslizó por los aires abriendo sus fuertes brazos mientras sostenía a esa hermosa mujer morocha y abajo que está el dibujito de Batman volando con la morocha en los brazos sacame el texto y dejame el dibujito papá eran otras épocas eran otras épocas aún así hay cosas que se la bancan pero es difícil leer mucha cantidad de números mucha cantidad de números y aparte no es que son arcos argumentales son 20.000 historias que empiezan y terminan entonces es digno ver ciertas apariciones es lindo estar con un machete en qué número aparece tal qué número fue clave qué número ese tipo de cosas para cosas viejas si las puedo permitir yo odio cuando se ponen a leer Wikipedia y no leen un choto del cómic eso si me enfermo hay cosas que son muy graciosas de la narrativa vieja de cómo escribían sobre todo en el caso de Batman no sé pues Superman leí muy poco de lo viejo que es lo que más tengo a mano que decía rey dice así revelando sus fornidos cuerpos totalmente delineados en los músculos perfectos papá aguantá aguantá que pelo pelo y me entra a tocar aguantá no podés ser descriptivo sexualmente estás haciendo acordar a una foto que pasaste anoche de tu cuerpo hace unos años que yo la guardé para yo me quemo con ustedes a propósito porque las estoy probando a ver que tan amigos míos son entonces el día que veo que publican algo te voy adelantando que Invo lo primero que hizo fue mandarle la foto a la pigre así pero de una así pero cuidado pero si la pasó acá entre amigos ¿por qué se la mandaste? bueno ya está ahora le pido disculpas no encuentro la conversación está re sepultada ya fue mi caer re larvas pero de buena feliz día de la confianza Mr. Negative dice oh hace mucho que venía esperando este programa supongo que este mes nos van a deleitar con uno uno o dos programas paranormales ¿no? porque si no hay tabla muchas gracias por el Taktakduken de cada semana che esto está re religioso oh la lucha hermano el segundo que dice eso la gente salta con eso porque este estamos octubre Halloween que es el mes que más me gusta porque es ¿qué tiene que ver con el Taktakduken de cada semana y con Halloween? bueno no sé o sea por lo de porque pidió paranormales digo yo no por lo de a ver el mes que más me gusta porque este es el último año que Cinemassacre hace Monster Madness ¿por qué? y porque es una review por día que tiene que hacer el chabón y dice que consume mucho tiempo hacerlas y otros proyectos así que Monster Madness ahora va a empezar a hacer otras cosas en Halloween así que este año es la décima edición y es la última de una review por semana por día va a pasar a hacer otra cosa a James Rolfe estaba re lindo todo no se puede y 10 temporadas 10 temporadas yo lo de los paranormales antes de que vos hicieras el de las muertes misteriosas lo iba a hacer en lugar de Flash pero cuando vos decidiste hacerlo y como nosotros no nos consultamos a la hora de hacer el programa porque nos sorprendemos y todo eso porque es el chiste dentro de todo para nosotros lo tuve que extender entonces se clavé el de Flash para que no quede pegado porque el de misterios el de muertes misteriosas si bien no era paranormal pero tenía ese feeling tenía esa onda y iba a quedar iba a quedar re pegado y no da quizás para el programa que viene o no no sé ya veremos pero sí uno por mes por lo menos hemos prometido porque están todos reservados Carlos Amato dice muy piola el informe de Flash y excelente la recomendación del final me dieron ganas de bajarme todas esas sagas sé que Arsenio murió hablo de Arsenio Lupin volvió a Molichin no a nivel DC murió porque DC le tiró una carta loca un season desist no hablamos de eso hace un tiempo sí sí pero yo creía que había vuelto pero no sabía que DC le había cortado la saga definitivamente nunca cerró sacó todo lo de DC dice que le va a costar un huevo conseguirlos o espero que no esperando el especial de mi héroe favorito de DC el Captain Marvel o Shazam para los amigos abrazo cósmico y abajo Full G Live le tiró un par de links donde puede encontrar algunas cosas los oyentes se ayudan entre sí son una masa total exactamente si quieren ver esos links están en los comentarios de YouTube mira sí se encuentran cosas si buscas no está tan tan zarpada la 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 cerradura de DC y de todo el SC y todas esas pendejadas que hacen de sacar los cómics que están online si te pones a buscar hay cosas todavía no están tan a la vista pero si googleas un rato encontrás las cosas bueno y si la ves en inglés encontrás todo pero si estás buscando en castellano tenés que buscar un rato hay que sentarse un ratito nomás qué te iba a decir y en el caso de Shazam yo estoy tan en bolas con Captain Marvel lo bludo mal ese sí que no sé nada no es tan complicado no hay tanto tampoco no sí hay hay bastante pero no no así como Green Lantern ponele o sea que si antes del programa vos me das tres o cuatro sadas para leer con eso estoy más o menos al tanto y no quedo tan en pelota sí pero no las vas a leer así que que no que no por Taktakduken me voy a volver por Taktakduken me estoy viendo 20.000 películas de Arnold que hace mil años que no veía boludo me estoy cagando de risa de una manera increíble igual Carlos Dometo después le rellamaba el nombre completo che Carlos sabato después decime que andas buscando y yo me fijo si tengo algo para prestarte Santiago Brenning dice me mata como a veces hacen inútil el poder de Flash o sea el más rápido del mundo pero en ocasiones se queda mirando como un gil al malo que tiene enfrente y se come alta niapil de cara bueno Santiago no sé que habrás leído pero eso no pasó nunca así bueno está todo bien pero no lo que pasa son situaciones puntuales donde cierta persona queda sorprendida o distraída y bueno puede llegar a pasar algo relativamente similar pero no también tiene que haber un poco de un vacío porque a nivel historial historial a nivel histórico porque no puede ser si no sería imparable o sea no tiene sentido lo mismo con Superman si no tuviera una debilidad un par de debilidades en ciertas cosas también sería imparable son historias no te consulté ¿tiene alguna especie de debilidad Flash? más allá de si le atamos las piernas claro no no que es que yo sepa no eso es como la kriptonita de Flash eso no existe no no porque esas son cosas que lo hacen para personajes demasiado imparables claro Flash tiene sus enemigos no es que le tiran el líquido mágico y lo hacen bosta o lo hacen lento no boludeces no hay cosas viejas y fumadas de números autoconclusivos cosas muy viejas que puede haber alguna cosa así pero no no algo que perdure por el resto del tiempo porque esas cosas se aplican a Superman o se aplican a cosas muy imparables Superman lo tiene porque existe y ya no recurren tanto a eso no de vez en cuando si hace falta bueno ponele pero esas son las cosas que salen más a la luz a nivel adaptaciones que tiene que haber algo para claro tiene que haber algo de donde agarrarse porque en las adaptaciones no podes traer los 20.000 negros que peleen contra él no podes hacer 20.000 magos o cosas mágicas para mostrar su debilidad con la magia son demasiadas cosas que hay que tener en cuenta entonces lo simplifican de donde se agarran lo más fácil Kryptonita listo y continúa lo de Santiago para Saki y Shingo si pudieran tener un superpoder si pudieran tener un superpoder ¿cuál sería? y ahora si pudieran elegir la debilidad del otro ¿cuál elegirían? o sea Saki elige la Kryptonita de Shingo y viceversa bueno acá voy primero yo yo hace poco estaba pensando y lo comentaba con los chicos con amigos usualmente uno elige cuando es chico le preguntan ¿qué poder tendrías vos? vos elegís lo más populares eran invisibilidad o volar porque con invisibilidad vos te metías al baño de las chicas las mirabas en bol y todas esas boludeces de cuando somos pendejos y porque te podés meter en el avión te colás en el avión y te vas de viaje podés pasar a lugares donde no pasaste nunca sos invisible podés hacer prácticamente pero te cagás de frío sí pero prácticamente podés hacer lo que quieras pero te cagás de frío podés ser invisibilidad que estás en bol ¿y cuál es el problema si podés estar en Ibiza boludo? no podés viajar a Canadá o pero una vez que estás en Canadá no podés venir a la Patagonia boludo es el frío que hace acá si podés ¿por qué no? vas te cagás de frío en el viaje pero llegás y te haces visible y te pones una capita boludo un sobre todo un sobre todo peludo de lobisón esos eran los más populares pero de grande no pensaba yo el otro día iba al trabajo y pensaba después de haberme encontrado en la basura un un cable nuevo de de escáner que estaba nuevo y tenía todo el transformador toda una cosa que hoy no se consigue pero que está buenísima porque me venía justo pensaba si tuviera rayos X podría ir viendo la basura de toda la calle y ver qué basura vale la pena abrir y sacar el Family o el Sega tirado o el muñeco de He-Man que siempre quise y no lo encontré y un montón de cosas y quiero rayos X y la debilidad que le dirigiría a Jingo es transformarme en Mina porque el boludo de este es repajero así que le mostré un par de tetas y ya se tiró al pis y se murió a mí si me decís sin poder justamente porque estuve viendo la serie la verdad que me encanta el poder de tener la piel impenetrable de Luke Cage pensé que iba a decir una negrada me encanta el poder de tener la piel expansible la piel es una pelotudeces tu kriptonita sería no poder ponerte pantalones a cuadritos esa sería tu kriptonita la gente piensa que no tengo los pantalones eso todo el tiempo pero bueno no importa vamos a seguir en personajes aquí sigamos igual son los pantalones si tuviera dos pares los usaría todo el tiempo porque son los pantalones más cómodos que existen sobre la faz del planeta son más cómodos que el pijama que tengo puesta ahora mismo así de cómodos de Faula Podcast dice Saki te recomiendo que vienes la segunda temporada de American Horror Story completa es la mejor y la que más vale la pena ver aunque la idea de rosquilla saliendo de las paredes atacando a la gente me recompró y la revería como una película bizarra con respecto a Bojack Horseman a mí también al principio no me convencía le di para adelante y me di cuenta que la serie por más que te la venda como una serie de comedia lo que verdaderamente importa es el drama que tienen los personajes al paso de los capítulos eso es lo que más interesa con unos diálogos de la puta madre que te hacen plantearte varias cosas todo el tiempo gracias por recomendar gracias por recomendar nuestro podcast che aguante ser podcastero 24-7 papá ah eso era lo que te quería comentar más adelante al final nos fuimos que tiene eso que si bien la serie es tiene sus tintes cómicos tirando a padre de familia no sea por la tangente de la estupidez de padre de familia y por lo irreal más allá de que la serie es irreal pues plantea cosas muy jodidas es una serie con contenido eso es lo que pasa ¿sabes qué pasa? que la venden como comedia ese es el problema te venden una comedia que a lo mejor no es comedia tiene momentos de comedia pero es un drama o otra cosa pero no el problema también lo hemos hablado un montón de veces el problema es cuando te venden un thriller te lo venden como drama y vos no la vas a ver y te perdiste un thriller de la puta madre pasa siempre eso en Netflix Netflix es tristísimo por ese tipo de cosas las descripciones la sinopsis todo lo lo de catalogar por género es cualquier cosa y bueno lo de Bojan Horseman ahora voy a leer otro comentario respecto a eso lo de Bojan Horseman yo en ningún momento dije no la voy a no la voy a retomar pero yo lo que comentaba era que realmente yo esperaba una comedia y los primeros minutos no tenían nada de comedia y bueno a lo mejor después se pone más divertida y no digo que sea una mala serie pero me da cosa que los primeros capítulos no empiecen con los tacones de punta agitando debería pasar y no pasa pero bueno en algún momento lo voy a ver pasa que me apasioné por el tema y me empecé a ir a la mierda como me pasa siempre que discutimos acá porque estamos en confianza y se va toda la mierda MegaWalkyMax nos dice lo que dijeron hacia el final del programa acerca de la constancia de hacer cosas sigan viendo Bojack Horseman porque al final de la segunda temporada tiene que ver con eso y puede que les pegue muy fuerte vi todo Bojack Horseman solo puedo decirles esto cada episodio es mejor que el anterior aunque sea un poquito cuando perdón cada episodio tiene referencias a cosas que pasaron antes aunque sean sutiles eso ayuda a mantener una constancia en ese mundo los personajes van evolucionando muchísimo y hacia los finales de la segunda y tercera temporada especialmente la tercera hay un par de momentos que te toman totalmente desprevenidos creo que el mayor error aquí es que Bojack no es en mi opinión una comedia tiene humor pero el desarrollo de personajes toma prioridad y es genial en lo que hace Saki dale una oportunidad aunque sea toda la primera temporada si hacia el final no te dan ganas de seguir viendo no lo hagas pero creo que no va a ser el caso y bueno si de una la voy a ver la idea era verla pasa que fue un momento que yo me senté a ver Dragon Ball Super me di cuenta de que no había pasado al pendrive el capítulo que me faltaba ya tenía la comida porque ya hago todo un ritual para comer cuando estoy solo digamos hago busco lo que voy a ver lo preparo lo dejo en pausa ya tengo la comida lista y recién ahí le doy play y como yo no no veo o sea yo no como sin ver cosas yo cuando como o estoy leyendo un cómic o estoy viendo algo no me gusta comer y no hacer nada más que comer me parece re aburrido comer así entonces siempre hago toda la preparación como no estaba Dragon Ball agarré y entré rápido y solamente tenía 25 minutos aproximados pues me tenía que ir al trabajo entonces busqué lo primero que encontré en Netflix y de esa duración y que no haya visto y como vi que estaba Bow Jack y la quería ver hace rato me mandé me embole bastante porque bueno esperaba algo mejor pero más gracioso pero bueno ya la veré completa Arusama dice lindo programa hace poco empecé a comprar los cómics que está sacando Salvat que recomendó Saki y me encantó y esto de Flash viene justito me gustaría un especial de Watchmen o de la JLA y las Tortues vamos vinagre grita bueno si querés escuchar un especial de Watchmen escuchate la sección Pirulo que volvieron y ahora sacaron el primer capítulo y hablan de Watchmen igual algún día lo haremos nosotros porque no de la JLA también de una pasa que también hay una bocha para hablar y las Tortugas las Tortugas se merecen mil informes porque tenemos los juegos la serie vieja los cómics la serie entre la vieja y la nueva y la otra serie entre la vieja y la nueva eso estaba por decir nosotros este tipo de programas que sabemos que lo vamos a hacer los dos porque hace mucho cuando empezamos esto y hacíamos las cosas los dos juntos los informes era un quilombo y teníamos que ver que parte hablaba cada uno y más o menos y bla 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 y ahora que estamos haciendo un informe cada uno en cada capítulo separados estos programas fueron quedando medio relevados sobre todo por la duración porque son cosas grandes Dragon Ball las películas de Arnold Schwarzenegger las Tortugas Ninja son todas cosas grandes para hablar de duración extendida no queremos sacar tantos capítulos en partes las Tortugas Ninja parte 1 después un especial paranormal después un especial de arte marcial y después las Tortugas Ninja parte 2 por ahí cansa un poco y lo que podemos hacer es rezar porque haya más feriados importantes y grabar un feriado pero hay que entregar el feriado hay que ver si podemos los dos hay que ver si no hay alguna cosa que tengamos que hacer etcétera pero bueno si hay que ver si tenemos ganas eso es muy importante también también pero las Tortugas Ninja es algo que yo lo quiero hacer desde hace mil años un montón de capítulos tengo así el Dragon Ball también está arrependiente el de Arnold hay bocha el capítulo pero bueno no se puede todo maestro no 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 te canto las Tortugas es que son temas muy largos muy largos y hay que hay que hay que estar de nuevo ya no hacemos lo de 4 horas seguidas estamos bien bueno con la crack mambú nos pagamos un poquito a ver la crack mambú era tarde y estábamos ya Charim Franbenam dice muchas pero muchas gracias por todo el repaso y documentación que le hicieron a uno de mis superhéroes favoritos aguante el corredor escarlata papá y con respecto con respecto al debate de Barry o Wally me caen recontra bien los dos pero el que me fascina más allá de haberlo conocido en el dibujito de la liga es Wally West desde que upgradeó de Kid Flash a Flash supo mantener un equilibrio entre la joda y la seriedad como personaje cuando me enteré de que y acá lo censuré le puse un spoiler censurado se me voló la cabeza y fui feliz otra vez si maestro porque estaba hablando de algo de que yo recomendé que lean mucho en el programa anterior leanlo no sean pelotudos porque si yo leía eso le estaba cagando lo mejor de lo que sugerí que lean el pueblo quiere especial de las torturas ninja cuando tengan ganas y tiempo ya lo hablamos hace un minuto y medio posdata 2 aguante megaman y hokuto no ken posdata 3 para que disfruten de más locuras sobrenaturales vean gravity false los hará más felices ya comentamos hace varios programas que ya lo vimos yo por lo menos y dije que la recomendé es una serie de la concha de la lora posdata 4 aguante humberto ramos y francis manapul aguante totalmente son los campeones gracias a sharim frambenos por comentarnos alejo areguati dice muchas gracias por el informe saqui lo que más disfruto es cuando hablan de cómics más si es mi personaje de ese favorito espero algún día especial de dar débil si 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 porque no tan bueno willy quiroga dice me acuerdo que en esa época uno tenía por sabido que los héroes no morían por ahí te aparecía a tu novia en la heladera o un saqui volaba por los aires pero ver a uno de los íconos irse así como si nada te puede dejar medio tocadito con como ese de american gothic que constantine lo obliga a ver una lucha entre el bien y el mal al final se quedó mirando el desenlace de la pelea y que solo él y el lector terminan terminan sabiendo qué es lo que relataba son historias que te marcan un dato curioso sobre Keanu que es muy divertido es que en una parte habla y adivinen quién le pone la voz porque es un copado de la vida y todo el mundo lo quiere jajaja busquenlo no no lo busquen vean la película y se van a dar cuenta cada programa queda más definido el formato pronto se va a parecer cuando Krusty se iba a grabar la voz de los muñecos zip y zap ahí se ven monos de circo mandate un informe Shingo sobre esos momentos que están encontrando pero que no pueden acceder para romper nada ejemplo la tumba de Nefertiti o el cuerpo completo de las cabezas de la isla de Pascua y esas huevadas con las que el Dr. Jones se mojaría o un especial de Stephen Show que es un crack saludos sean así que acá siempre estamos escuchando bueno gracias Willy Quiroga por el comentario no sé Shingo en especial de Stephen Show vos serás más apto que yo yo no vi todas ¿cuál es todas? ¿Steven qué? ¿Steven Show? la peli que dijo un especial de Stephen Show que es un crack no de Stephen Show yo vi el director vi dos pelis nada más tiene mil Stephen Show no es el de John Lee Soccer claro no yo vi dos nada más que vi que vi obviamente John Lee Soccer y después Kung Fu Hustle y después no vi nada más ah ¿sabés qué película es de Stephen Show no? ¿sabés? bien te tiro Kung Fu Hustle te la tiro te la tiro así despacito Dragon Ball Confusion papá espero que el Dragon Ball evoluya pero no 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 me enfermes ahora déjame terminar el freneto Full G Life dice millones de gracia gente me dieron el empujón que estaba necesitando para leer más Flash es una lástima que no pongan más historias de él en la colección de DC Salvat yo tenía el concepto que comenta Shingo para mí Flash funcionaba solo en la JLA como acompañante después me parecía medio flojo todavía no puedo convencer a mi mujer para que lea más cómics al menos se copa con la serie que para mí es la mejor de los cómics lejos abrazo grande y metan un poco más de informes sobre cómics bueno lo de los informes sobre cómics tratamos pero no siempre se puede vamos mechando cuando podemos respecto a tratar de hacer que tu germo lea cómics es complicado es complicado es complicado en todos los sentidos yo sabés lo que me está costando hacer que un par de colombianos se pongan a ver Flash no sabes está costando horrores un par de colombianos que los pibes del garaje le estoy rompiendo hace meses que vean Flash y no quieren porque no porque eso es una porquería pero viste Batman v Superman y está buena la peli pero es mucho mejor ver Flash que no vean nada dejalo en paz y aparte se dice garage no garaje yo lo digo como quieran Teodoro Cordura dice muy buen informe yo tengo algo muy personal con Flash fue de los primeros cómics que leí empecé con editorial perfil por lo que para mí Flash o Flushman siempre fue y será Wall-E la saga que se transforma en un porcoespín es la gloria y su paso por la JLE o sea la Justice League de Europa ni hablar larga vida al rey de los velocistas 24-7 si totalmente bueno entre las recomendaciones del programa pasado está todo lo de Wall-E-West que es lo que editó perfil y se puede encontrar por ahí a pesar de que haya caído Arsenio y todo ese tipo de cosas lo de la JLE también es hermosa todo todo toda la liga de Giffen tanto la americana como la europea es lo mejor que leí yo por lo menos de la liga de la justicia en miles de años LordCharizard44 dice che Saki mi amigo me preguntó cómo empezar a leer Flash y bueno se leyó las primeras apariciones crisis y luego a partir de la etapa de Wade y nada está ref y nada está re feliz está llegando a Final Crisis alto quilombo me podrías dar una opinión de ese evento yo también empecé con el personaje y nada tiene historias re zarpadas aguante Wally y eso y no le digas mofeta a Spiderman bueno no sé dije mofeta por tirar un animal pasa que Spiderman no para de hablar y me quema el bocho me encanta Spiderman me metí en la tarea titánica de leer todo Spiderman de corrido hace un tiempo y llegué hasta el 700 o sea me encanta Spiderman y me lo he fumado o sea leí desde el 1 al 700 y no he hecho eso ni con ni con Batman que con Batman he leído más de 700 números pero no de corrido no siguiendo una numeración pasa que Spiderman tenía dos títulos correlativos no tenía como Batman que tenía como 6 al mismo tiempo y bueno son cosas que pasan a lo que voy es que me encanta Spiderman pero me quema un poco la cabeza que hable todo el tiempo respecto a Final Crisis Crisis bueno y después él tiró un link que usó para leer Flash en cierto orden de lectura lo que pueden ver en comentarios de YouTube y del programa anterior Final Crisis es un choreo como todos los eventos y macro sagas que vinieron en estos últimos años no son dignos de recordar como una lectura importante sino más bien como una lectura pasatista lo que sí Final Crisis es bastante pochoclero y dentro de todo tiene momentos divertidos pero son ideas interesantes mal ejecutadas no importa que haya estado Graham Morrison detrás sino que lo único que terminás lo único que terminás recordando son dibujos y peleas chetas no te acordás de los acontecimientos importantes esta vuelta Darkseid quería destruir la realidad volviendo malos a los héroes mediante una especie de corrupción interna que se ejecutaba de un modo medio estúpido tenés gente media poseída peleas quilombos Batman haciendo algo sumamente importante no sé no les voy a spoiler por si lo quieren leer no es larga y no hace falta leerse todas las los complementarios creo que eran siete números Final Crisis no me acuerdo pero qué sé yo no puedo opinar más que eso sin spoiler es entretenida Bruno Tarchini dice genial informe de Flash el superhéroe favorito de uno de mis alumnos de mi taller de historietas todo lo que sé de Flash lo aprendí de ese pibe de 11 años ¿alguna vez jugaron a esas batallas dibujadas donde cada uno hace una o dos viñetas en la que pueda atacar al personaje del otro? y pone entre paréntesis si nadie conoce este método por ahí es algo que inventamos jaja pero sale algo bizarrísimo la cosa es que siempre utilizaba Flash como personaje contra alguno random que yo usaba les dejo el link de una de nuestras batallas que es The Flash vs Neo Neo de Matrix ¿no? dejó el link en los comentarios en los comentarios de Youtube pasa que lo posteó hace nada hace un ratito y también después pasó por Facebook y dejó las tres páginas y se ve se ve a Neo peleando con Flash en las tres páginas son dibujos de un pibe ¿no? mezclados con los dibujos de Tarchini pero es un cago de risa me cagué de risa y caen bajísimo los dos súper bajo pero sobre todo Flash cae re bajo atrás súper cagador Flash leanlo si pueden está en los comentarios de Facebook o si quieren van al link que está en los comentarios de Youtube y el comentario de la semana va para una persona muy especial que nos hace la vuelta desde hace mucho tiempo y se mandó dos comentarios uno de una cosa y otro de otra cosa y es para Nahuel SB y el primer comentario dice uh sí últimamente algo me aparecía quiso poner aparecía pero puso aprecia porque es un culado algo me parecía raro en este podcast como cuando tomás café con leche con edulcorante sin querer y notás que hay algo raro en lo familiar faltan los de Gingos que es verdad y luego dejó el siguiente comentario súper inspirado que dice lo siguiente yo tomo ferné que ni me gustan las fichas la picha se me sienta en la besita ese es todo el comentario era una bizarrera pero me cagé risa con la ley bueno y eso fueron todas las fernas lo hubiera hecho con el tema de mala fama lo hubiera hecho con el tema de mala fama qué sé yo cuál es el tema de mala fama es que estaba cantando la otra noche cuando estábamos hablando le robaron la mutitud vos sabés que yo no sé qué tema es vos mandaste un audio yo lo escuché estaba mi novia cerca me dice qué es eso le digo no sé si le robaron la moto porque no entiendo la última parte y me dice creo que dice Carlito le digo te comento te robaron la moto y estás festejando qué onda pelota me dijiste un tema de mala fama y después de un rato estaba mi novia qué tema pegajoso de mierda ese qué tema le digo ese de Carlito se puso a cantarlo le digo pero qué onda maestro todo el mundo conoce ese tema de mierda menos yo no sé no tengo idea nunca escuché ese tema espero no escucharlo jamás no quiero que se me pegue la mugre bueno estuviste haciendo viendo algo leyendo jugando mirá viendo rapidito vio el primer episodio primer episodio de flash arrancó con los talcones de punta así que los talcones estarían muchos talcos en las manos muchos talcos en las manos y se acudieron rapidito los talcones los talcones son una mezcla o sea es cuando un talco es cuando un talco se fusiona con un halcón y quedan los talcones y se van a la espacio y se van a la espacio son los talcones galácticos son los talcones galácticos se viene el dibujo de los talcones galácticos bueno con el halcón bujía y el capistán y el capistán microscopio che no que estoy viendo flash que venía con los talcones que venía con los talcones en punta estoy viendo flash ¿por qué te venían punta en los talcones? no sé ¿por qué te venían punta? en el pico por el pico estoy viendo flash bueno sí muy cebador parece que me gusta mucho todo lo que se viene en la CW incluso Arrow con Arrow ya estábamos todos medios peleados pero bueno parece que que va a remontar yo lo sé porque vos sabés que yo me spoileo bastante lo que se ve se ve lindo se ve nuevo se ve diferente y eso está copado y por otro lado me vi todo Luke Cage porque sí puede ser un campeón de la vida todo 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 lo vi entre el sábado domingo y lunes sí pa 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 todo todo de grone adentro la verdad que está buena está buena me gusta mucho el estilo que utilizaron un estilo así tirando black exploitation pero actualizado muy buena música muy buena música la verdad que la 6 tiene música hermosa pero le faltó algo yo creo que es algo que le faltó bueno vos lo vas a ver capaz que lo sentís igual que yo no te quiero spoilear nada pero creo que hay algo que le está faltando para hacerla tan buena como como ¿está mejor que Jessica Jones por ejemplo? no depende de cada uno no sé si está mejor yo creo que Jessica Jones tiene ese algo que esto no tiene esto tiene otras cosas pero faltó ese algo que cuando vos la veas vas a decir ah es esto yo les hiciera eso no lo quiero spoilear pero la serie está buena o sea sigue estando en el estándar de lo que nos viene mostrando Netflix hay negras en tetas que se parten no muy bien bueno en tetas no en paños menores pero viste que con la ropita puesta es más sensual con todas las tetas apretadas por el corpillo te desconozco totalmente pero bueno la verdad que estuve con eso nada más empecé a jugar un juego random que tenía guardado estoy jugando el Brothers A Tale of Two Sons es este juego que se juega uno de mis eternos pendientes está a aumentar yo también y lo empecé es lindo sé que el juego es corto de antemano sé que el juego es corto y ya jugué bastante así que no sé a cuánto estaré terminando es un juego de de puzzles ambientales como se le dice y vos obviamente manejas a dos personajes a la vez con el mismo joystick con el stick izquierdo manejas uno con el derecho manejas otro y tenés un botón de acción para cada uno o sea son el stick y dos botones el resto medio como que se va haciendo solo vos te acercás a un lado interactuás pim pam pum papi di pipu la verdad que hasta donde jugaste ahora está lindo se puede conseguir muy barato así que si lo ven a un dólar que suele estar a ese precio vale la pena porque aparte se ve lindo tiene un arte muy lindo y después nada más ahí tengo dos mugen para bajarme que los dejé almacenados en mi en mi en mi facebook y porque es como que cuando estoy booleando en el laburo los vi y los almacené y me olvidé bajarlo a los dos uno que son creo que es un street fighter con 800 personajes y el otro es un es un mortal combat piola que se llama mortal mk project que la verdad está bastante bueno yo veo como me gustan esas peloturas y me encantan si el mk project está bastante bueno por ahí después lo lo dejo en los comentarios de este mismo episodio no sé tengo que probarlo o lo recomiendo el episodio que viene y ya robo con eso porque sí porque pinto y eso nada más vos estuviste haciendo algo porque acuérdate que pasaron pocos días de que estima que grabamos estamos medio en bora me olvidé comentar el capítulo anterior ah no pero para el capítulo anterior bueno me reventé The Strain la serie de Guillermo del Toro no sé si lo había comentado antes creo que no la reventé porque la quería ver hace mil años porque me olvidaba que se doy la 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 dije a ver qué tal me encantó el primer capítulo me encantó el segundo se fue toda la mierda tiré todo lo que tenía que hacer me puse a ver The Strain porque droga y todas esas cosas por eso las series son malas no vean series muchachos está mal ver series hacen mal me gustó mucho me gusta mucho cómo está en cargo del tema yo lo único que pensaba lo único que sabía de la serie era que era una serie de Guillermo del Toro basada en una especie de novela que hizo Guillermo del Toro lo único que había visto era hace mucho cuando salió porque esto ya va por la tercera temporada o sea que ya tiene tres añitos había visto un par de imágenes con bichos y los bichos se parecían de lejos y en el afán de no querer ver más imágenes se parecían de lejos a los vampiros de Blade 2 si 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 ¿cierto? yo dije listo quizás sean no sean vampiros pero va a haber bichos interesantes y va a ser una serie decente bueno los bichos si son vampiros fue como bueno está bien son vampiros no son los vampiros convencionales pero tienen debilidades similares a los vampiros convencionales no están con la pelotudez del ajo pero si son vampiros que no pueden salir al sol etc la serie trata de como aparecen estos vampiros en la ciudad y como tienen que sobrevivir a eso y como se va desatando todo porque tienen ayuda de humanos pero no es algo que esté encarado del modo clásico a nivel hay vampiros y pasa todo tipo oleadas zombie hay que luchar contra los zombies hay que luchar contra los vampiros pero está toda la ciudad luchando contra los vampiros no solamente un grupo y te muestran el grupo y ya hay un apocalipsis no 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 está toda la ciudad viva están aprendiendo a luchar de a poco ya tienen a la gobernadora a ponerle ayudándolos ya tienen a la cana ya de a poco se van conociendo los grupos que ya van conociendo debilidades de los vampiros que se yo está buena la serie está bien hecha y no tiene actores de renombre y súper conocidos pero los que están están bastante bien dentro de todo y hay un pollo un personaje groso que es el actor que no sé el nombre ni me voy a fijar ahora pero ¿te acordás en Wolverine Origins? sí el loco que que lo ves primero como compañero de guerra de él pero después tiene que pelear contra él en un ring y es todo un gordo hecho mierda sí es un actor que siempre es secundario y siempre hace grandote bueno ese actor antes hace mucho tiempo solamente hacía de bully sí no es cierto porque tiene cara de forro era alto entonces siempre hacía bully ese actor empezó a evolucionar no sé qué por qué se ve que se puso a entrenar a nivel físico y le entraron a dar papeles más decentes medio forros medio de de personaje con carácter a veces forro a veces buena onda pero nunca tan buena onda como el que le han dado ahora y está muy bueno está muy muy bien ese ese personaje y el actor como lo interpreta está muy bien yo lo vengo como que así siguiendo sin querer seguirlo pues aparecen cosas que me gustan como un personaje siempre últimamente está apareciendo mucho y es como que te hace pensar yo lo que pienso es al chabón le gustan las cosas sobrenaturales le gusta toda esa onda y nunca pudo encajar y una vez que se empezó a preocupar encajó o quizás siempre se estuvo preocupando y ahora le están saliendo las oportunidades y está encajando porque yo me lo estoy cruzando en todos lados y es raro bueno ahora la pegó acá y bueno como hacía falta que yo vea la serie para que anuncie FX que la van a cancelar pero salieron a decir los productores que la van a cancelar con un año de anticipación o sea van a poder cerrar todo lo que habían planeado en la próxima temporada ahora actualmente está la tercera temporada y en la cuarta van a ser la cuarta en el 2017 y va a ser la final y habían hecho por lo que leí como para dos temporadas o tres temporadas más para cerrar el arco pero sin apresurarse o sea sin cerrar de un modo abrupto van a tratar de canalizar lo que iban a canalizar en tres temporadas en una sola por lo que la temporada final seguramente se va a ir al carajo porque va a pasar de todo y bla o no pero que sí por ahora viene bastante bien hay una sola cosa que no me gustó un carajo que es el cambio de un actor de la temporada 1 a la 2 y hace el mismo personaje que si bien no era un personaje súper importante me reventó y me enfermó porque es algo que me enferma ponerle que se haya muerto el actor de la 1 no sé no me puse a averiguar pero no creo que haya pasado eso y bueno boludeces la verdad muy interesante muy interesante no está en Netflix lo voy adelantando y bueno después estuve viendo Dragon Ball Super llegué al capítulo 50 más o menos se puso re divertido y muy bueno y siguen cada vez más los guiños a Dragon Ball Z y cosas y es alevosa y no entiendo por qué seguís esperando para verla porque te vas a volver loco porque si es por la moneda del doblaje te olvidás a los dos capítulos te olvidás ya confirmó que terminaron de doblar Dragon Ball Z Kai con casi todo el cast original redoblaron Dragon Ball Z Kai o Dragon Ball Kai redoblaron redoblaron Dragon Ball Kai si y van a doblar Dragon Ball Super toma 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 y Dragon Ball Kai se acababa en Cell porque lo cancelaron y en Japón si no había quedado así o lo van a retomar pero no era no la habían reeditado nomás pues no era una serie estaba reeditado te acordás la última vez que hablamos de esto se acababa en la etapa de Cell no tengo ni idea pero en 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 latino la redoblaron completa ya todo lo que había bueno pero para ver hasta Cell cada día bueno no importa lo que importa lo que dijo después es que van a redoblar Dragon Ball Super bueno que redoblen los tambores si quieren yo ya vi hasta lo que importa aparte es re lindo verlo con las voces originales de vez en cuando no hace mal y a vos te va a encantar no sé que estaba esperando te van a spoilear todo con las voces originales no me importa no importa si a mi me spoilan todo yo me la banco me la banco bueno toma y que estuve leyendo es que son muchas cosas no sé que estuve leyendo elegí una y la próxima comentás el otro programa si es tanto no no elijo nada vamos a escuchar a re que le manda vamos con los chivos y luego vamos a la recomendación dale ¿quién quiere reseñas de películas? ¿quién quiere top de videojuegos? ¿quién quiere ver un 30 añero delante de una cámara haciéndase el pendejo? mientras habla de jueguitos y películas entonces no dejes de entrar al canal de Shingo simplemente tipea Shingo Vlog con B corta en YouTube y suscríbete al canal no te arrepentirás tops de juegos clásicos cómics películas manga y anime doblajes de formes análisis especiales y review de todo lo que nos apasiona en el canal de Shingo Chanes buscalo en YouTube suscríbete Shingo Chanes y volvemos con las recomendaciones con el chihuahua trolo ¿y qué tenés para recomendar el chihuahua trolo? ¡no! ¡no todo el programa! ¡no todo el programa! che, ehm ¿lo que tengo para recomendar? mi amo mi amo me tiene que banear y por eso grabamos tarde el programa hijo de puta si pudiera grabar el audio si no fuera un quilombo lo pondría en el principio del programa ay, ay, ay ¿sabés quién le edita? papapo así que callate bueno, agarrá y ponés ese audio el principio del programa agarrá ese audio búscalo y ponés el principio del programa no si lo voy a buscar me va a hacer hacer una captura de pantalla en todo el quilombo para poner el audio en un video de Tacticduck en de Facebook boludo dale labura ¿por qué tengo que laburar en difamarme? es más voy a poner el nombre para que tengas que editarlo ¡no f***o 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 lo obtuvo la concha de tu madre bueno, lo que voy a recomendar hoy ya que estoy hablando de Bruce Lee voy a recomendar una película que lo tiene como coprotagonista la película se llama y seguramente varios la han visto pero para quienes no la hayan visto la película se llama Retroceder nunca rendirse jamás papá chiquero cochilo por eso te quedabas callado cuando te pregunté qué tenías para recomendar una película de 1986 protagonizada por un montón de don nadie que no conoce absolutamente ni el loro pero que está buena esto es peor un rancho aparte boludo está buena ¿sabés por qué está buena? está buena porque el protagonista de la película es un pibe que entrena por sí mismo artes marciales o sea que entrena artes marciales y que se empieza a entrenar solo cuando el padre no lo deja entrenar más en una casa vieja o sea que hay gente que puede entrenar fuera de sí mismo o sea puede hacer que alguien lo entrene pero sin él entrenar al mismo tiempo o sea yo contrato un negro y viene y me entrena así que yo muevo un pelo porque me está entrenando él entendiste cualquier cosa pero no importa Saki la cosa es que el flaco empieza a entrenar solo en una casa vieja y de golpe quien aparece entre las sombras Bruce Lee papá Bruce Lee interpretado por otro actor pues ya estaba muerto en la noche dice Bruce Lee pero era como que el fantasma de Bruce Lee lo venía a entrenar una joyita no tiene desperdicio la pelea final contra Jean-Claude Van Daun que no hablaba porque le salió un acento espantoso que es para bailar boludo esta película es para disfrutarla con o sin spoilers hay una escena donde el flaco está haciendo abdominales con su amigo el negro que la verdad le cambió la música y es una peli porno gay así nomás te lo dejo búsquela en YouTube está completa en HD y nadie lo hacía el chabón la batida como querían la batida como se le encantó el chabón a esta moza se le ponen una música un tango boludo a una película nacional igual es lo mismo lo ponemos a porción pegado con un PNG en toda la película ya está magia pura yo no tengo tanto para recomendar porque ha pasado muy poco tiempo voy a recomendar lo que tengo a mano que son unas notas que escribía Logan para Tierra Freak sobre los 30 años de Watchmen después el chitero soy yo después el chitero escucha esto tiene contenido y es actual no es una peli vieja que vea todo el mundo chitero es tu página web dejá de hacerte autochivo pero no la escribí yo no la escribí yo no te recomiendo porque es Logan y es un capo son varias notas que hizo Logan sobre Watchmen porque Watchmen hace poco cumplió 30 años y se tomó la tarea titánica de escribir bocha de notas una hablando sobre cómo se armó el cómic y sobre el resultado final de los 12 números otro hablando de la precuela que se hizo mucho tiempo después más cercana a la actualidad y luego otra nota más sobre la película y hay otra nota más y aparte cita a la nota que escribí yo hace 10.000 años sobre cuando fui a ver Watchmen en el cine es una bola de notas con mucho laburo encima que la verdad que si te gusta Watchmen recontra vale la pena leerlo lo pueden ver en tierrafreak.blogspot.com está por ahí buenísimo 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 y nos pueden encontrar como Taktakduken si lo ponen en Google si nos ponen en iVoox si nos ponen en Youtube si nos ponen en Facebook si nos ponen en Twitter pronto vamos a hacer algunos otros lugares solamente para que figure y haya una redirección de Link solamente para robar porque sí totalmente yo lo que les voy a recomendar es que agarren busquen al director de Suiza Squad y le peguen dos tiros porque mintió salió el trailer del extended cut de yo te dije que ibas a ver yo te dije eso no nos fue bueno eso es todo gente nos vamos odiándonos este fue el episodio 86 de Taktakduken si no me equivoco nos escuchamos en el próximo podcast aguanten los director cuts y que tengan una buena semana escucha Taktakduken escucha Taktakduken escucha Taktakduken escucha Taktakduken y ahí entra una música guachaa la música de Flash para ver ahora esa música la puedo poner en todos lados boludo es re hypeador I am the karate man alive no 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 puede andar puede andar puede andar claro igual si tiene 50% ya entra y ya con eso se puede transformar en Super Saiyajin por supuesto si y agarra y empieza a comer gato a lo loco nació el 27 de noviembre de 1940 pero si comenzara a comer gato sería mitad me maquiano no hay problema Willy le cambió la arrancate tu informe de Flash todo enérgico y así copado y conmigo estamos pero estoy dando un segundo ve ve te dejo te dejo sin hacer mi informe y volvías lo dejó lo dejó mi gato lo dijiste vos no yo bueno pero vos me seguís para qué me seguís bueno cuando eran muy chicos tendría creo que un mes su padre le avisan que están en no no se puede grabar con los gritos de sonen así no así se re escucha si 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 está re chif dice dice Bruce Lee mal te rico espada ponen un silenciador no no hay forma no hay forma mirá que este micrófono apaga mucho los sonidos pero sabés lo que hace cuando sea más grande si o si necesito esa ampliación para seguir haciendo cualquier cosa a eso a lo mejor lo voy a poner a este micrófono un pedazo de goma de espuma como tengo con el otro un si encima los antipop comunes le quedan re grandes se puchó pero el mío le queda re grande y el antipop te sale 10 pesos es una espumita con formita bonita yo voy a agarrar una esponja vieja pero no es un rata inmunda 10 pesos ¿estás tener un antipop? ¿cuánto posteo porque no sale 10 pesos? a mí me salió 25 en Neuquén en Córdoba tiene que salir 10 pesos ah bueno porque los precios ya son más bajos la lógica boludo vos tenés los libritos allá a a 10 pesos los 250 gramos y yo acá pago los libritos los pago 25 pesos los 100 gramos son criollitos son criollitos ah los criollitos vos los libritos me confundí por culpa del pelotudo guy y esto queda para los contribuyentes de Patreon nada el tipo hace un Patreon para que escucharan como los puteaban hoy dale ojo mucha gente puede pagar no 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 no